¡Muy pero muy buenas tardes señoras y señores! Esto es Super Deportes de Telecauquenes y Radio Dinastía. Una vez más desde las canchas, desde el campo de juego, en vivo y en directo con el sonido único de Dinastía y la imagen en alta definición de Telecauquenes. Estamos aquí en el estadio Miguel Alarcón Osores, porque hoy vamos a ser protagonistas. No, no vamos a ser protagonistas, los protagonistas son los jugadores. Nosotros vamos a ser testigos de una gran finalísima de la Copa Aniversario de Cauquenes. Y estamos estrenando también nuestro himno musical. Marco Retamal Pérez, buenas tardes. ¿Cómo estás Marco Retamal? Hola amigos, buenas tardes. Aquí estamos ya, como decía Sergio Andagur, instalados en el complejo deportivo Miguel Alarcón del Bar de Estación. Hoy, para llevar a sus hogares, a través de Telecauquenes y el sonido limpio, el sonido impecable de Radio Dinastía, la gran final de esta Copa Aniversario de Cauquenes con equipos en su serie de honor. Acaba de finalizar la disputa por el tercer y cuarto lugar entre dos buenos elencos, Colo-Colo de Juan José Fernández e Independiente de Cauquenes. Se queda con el triunfo Independiente de Cauquenes por un rotundo 4 a 1. Y ya están en la cancha los equipos que van a protagonizar esta gran final. Dos elencos de trayectoria, dos elencos de mucha historia en Cauquenes, como son, que representan a Tokis, como Lautaro y el Club Deportivo Cabo Alicá. A mí me tiene muy contento porque, tengo que decirlo, ver a Lautaro jugando este tipo de instancias ya, de finales. Bueno, Lautaro hace mucho tiempo que está en esa instancia, está trabajando muy bien. ¿Usted sabe, perdón Marco, cuál es la diferencia entre el cacique y Toki? El cacique es el que manda, ¿no? Sí. ¿Y el Toki? Al que le toque, le toque. Ya, no, el Toki es el jefe de las tropas cuando estaban en guerra. Bueno, lo decía recién, Lautaro es un club deportivo que hace bastante tiempo está haciendo un muy buen trabajo y ha estado últimamente siempre en estas instancias, ya en el plano local y participaron también en las copas regionales. Caupinican, bueno, nada que decir. Caupinican es un elenco que siempre está acostumbrado a estas finales y también acostumbrado a poner en lo alto su nombre a nivel regional. Así que se enfrentan dos buenos elencos, excelentes elencos, y me da la impresión que vamos a ver un excelente partido. Y Lautaro, ¿por qué lo digo? Porque es la institución a la cual yo pertenezco, con mucho orgullo lo digo, desde muy niño, siempre ahí vistiendo los colores rojos de Lautaro, nunca me he cambiado, nunca he estado en otro elenco, sino que desde que comencé a disfrutar del fútbol, siempre lo he hecho en esta institución que es el club deportivo Lautaro. Marco, y déjeme que lo felicite por transparentar su pertenencia al club Lautaro, porque desde esa óptica, desde esa, entre comillas, trinchera, nosotros tenemos que escuchar sus comentarios. Así es. Que a pesar de pertenecer a una institución deportiva, hay objetividad en las apreciaciones de la jugada. Y me imagino que a su equipo tendría que ser más duro. Sí, siempre lo he hecho, como decía, desde las series infantiles, hasta últimamente en la serie ya senior, jugando ahí por esta loable institución que es el club deportivo Lautaro, que, como le decimos, esto es fruto de un trabajo que están haciendo sus dirigentes hace mucho tiempo, un muy buen trabajo, un trabajo muy ordenado, un trabajo con divisiones inferiores, con mucho orden, ya, y con bastante rigurosidad. Y esto ha llevado a Lautaro a estar ahí, a estar últimamente siempre en el tapete y siempre en estas instancias finales. Así que esperamos que sea un buen partido, esperamos que sea un partido limpio, un partido lleno de fútbol, que es lo que el público que está aquí esta tarde viene a ver, que es el espectáculo, ya. Y nosotros podemos llevarse luego esto a sus lugares, y usted también puede disfrutar ahí a través del sonido de Radio Dinastía y a través de la imagen de Telecauquenes de El Buen Fútbol de Primera Serie Final, Copa Aniversario de Cauquenes. ¿De amarillo, jugaraca o publicán? ¿Y de qué color lo va a hacer Lautaro, Marco? Lautaro lo hace como tricolor, como calcetas negras me parece que son, pantalón rojo con una ribeta blanca y la polera que tiene en su pecho blanco y rojo, como hay unas franjas blancas y rojas, ¿ya? Así que vamos a ver, vamos a ver, esperamos ver un bonito espectáculo, esperamos ver un lindo partido, y una, ¿cómo tiene que ser? Como una final, digno de una final. Así que eso esperamos el día de hoy. Tarde de sábado, tarde de fútbol, tarde de finales, aquí en el estadio Miguel Alarcón Osores, del Barrio Estación. Bueno, ¿qué se puede decir del partido anterior, de la semifinal, Marco Retamal? Bueno, lo decíamos, un tercer y cuarto lugar que se jugó también con muy buenos elencos, el Colo-Colo, e independiente de cualquier, pero la supremacía de un independiente que, lo mismo que Lautaro o Cabo Bricán, que hace mucho tiempo trabaja con divisiones inferiores, independiente, mucha parte del plantel que jugó recién, estuvieron en competencias de la tercera división, por ejemplo, en la serie de divisiones inferiores, vienen desde ahí, vienen con esa escuela. Entonces, pudimos ver un buen partido, un independiente ordenadito, un elenco que juega muy bien el fútbol, y un Colo-Colo también lo hace muy bien, con jóvenes, con muchachos muy jóvenes, que también tienen una gran proyección y un gran futuro en el fútbol local. Así que, vimos un muy buen partido, claro, se notó en la supremacía del independiente, con un rotundo 4-1, y se queda con el tercer lugar de esta Copa Aniversario Gauquenes. Campeonato que se ha hecho también en base a que sirve para ir, o sirvió para ir viendo ya, ir detallando y sacando nombres para la selección de Gauquenes. Así que, también sirve de eso, sirve un poco para celebrar el aniversario de Gauquenes, y lo otro para ir ya, el cuerpo técnico encargado de la selección, que ya queda poco para que comience su participación, ir viendo los nombres, y ir sacando ya diferentes clubes jugadores para ir formando el plantel de la selección de Gauquenes. Ya vemos a los árbitros en el campo de juego, ahí en el círculo central, lo que indica que en algún minuto más, en algunos minutos más, este partido va a comenzar. También están los trofeos, está todo preparado para la ceremonia de premiación, que va a ser, evidentemente, cuando finalice este encuentro. Bueno, vamos a invitar a nuestros amigos y amigas que nos están siguiendo por la transmisión de Facebook Live de Tele Gauquenes, que compartan este trabajo que estamos haciendo desde el Estadio Miguel Alarcón Osores, y por supuesto también vayan dejando sus comentarios, apoyando al equipo de su preferencia. Tenemos ya a todos los que están en sintonía, por supuesto a través del Facebook Live, Canal 2 Mundo Pacífico, también Radio Dinastía, que se están sintonizando a través del 101.9 también en la costa. Les estamos contando que estamos transmitiendo para ustedes a través de Tele Gauquenes, Facebook Live, como les dije, en Canal 2 Mundo Pacífico, y en muchas partes de la zona sur de Chile, a través de Mundo Pacífico. Contarles que estamos transmitiendo lo que es la final Copa Aniversario. Esta final es una final que se juega, es una competencia que se hizo, como dice Marco Retamal, para sacar jugadores para la selección, que viene ahora en agosto el proceso de selección adulta, y no tiene otra finalidad, porque este campeonato, el campeón es como para el honor solamente, porque no define paso a la Copa de Campeones, y nada, solamente es un campeón de honor, en la Copa Aniversario se decidió por la fecha, darle la actitud de aniversario de Cauquenes, pero no es más que eso. Así que, eso es lo que se está jugando el día de hoy, el resultado, obviamente, es por el honor, y también por algo de morbo. ¿Cuál es el morbo? Yo creo que hace rato, que en la Serie de Honor, Cau Poligán y Lautaro son los mejores equipos, y entre los jugadores, existen esas ganas, por ser, por mucho que sea un campeonato vistoso, existen esas ganas de no perder ante el rival. Así es, el único que se han preparado, que han, como decía, dirigentes que han hecho un trabajo muy, muy sigiloso, y se han dado el tiempo para armar muy buenos planteles, fichando jugadores, buscando jugadores por ahí, por otros lados, y de alguna u otra manera, trayéndoslos aquí a la ciudad de Cauquenes. Bueno, Cau Poligán, en esta oportunidad, fichó varios jugadores, jugadores que tienen pasado en Cau Poligán, en tercera B, también jugadores que han tenido pasado en tercera divisional, independiente de Cauquenes, y así. Y Cau Poligán también, Cau Poligán tiene jugadores muy buenísimos, muy buenos, y también jugadores que han sido elegidos así con pinza. Entonces, por eso te digo yo, va a ser un partido muy bueno, porque son elencos que se han preparado para esto, y que están preparados para el próximo campeonato de la Serie de Honor, que va a dirimir el campeón, el que va después a Copas Regionales. Así que, son dignos rivales, y dignos finalistas, en esta oportunidad. Exactamente cuando ya queda poco para el inicio de este partido, que estaba programado para las 17.30 horas, como se extendió el inicio del preliminar, se ha ido corriendo un par de minutos el inicio del encuentro, pero ya estamos a minutos de que se inicie este encuentro, están en la última charla, ambos equipos, y el árbitro central, Eduardo Lara, ya está ahí esperando. Muchísimo público. Sí, bastante público, por lo que te digo, son los dos mejores equipos del fútbol amateur de Cauquenes, y hace rato que viene marcando presencia, Caupolicano hace rato que viene saliendo campeón en la Serie de Honor, y Lautaro, también le arrebató un título, hace un par de años atrás, y ha salido segundo. Y eso es lo que está llamando la atención, de esta final, que tiene que ver más que nada con la rivalidad sana que existe, por supuesto, entre estos muchachos, y además que hasta aquí, prácticamente de estos dos equipos, está la base de la selección adulta. Obviamente también hay de otros equipos, pero el grueso de estos dos equipos forman la selección adulta. Hay bajas también en el elenco de Lautaro, por la salida de Francisco Silva, que ya anunció que va a firmar por un equipo de Barral. El famoso Pancho Silva no va a estar en este partido, aún pertenece al club, pero en los próximos días estaría firmando por un club de Barral, si no me equivoco, es Unión Hispana, y se estaría yendo de la ciudad de Causquienes para jugar en el fútbol de la liga de Barral. Y me parece que suena, o lo sé si suena, o ya es director técnico de la selección de Barral. Así es, director técnico de la selección de Barral. Ahí están todos. Vamos a ir con las alineaciones, quiénes son los protagonistas del fútbol, quiénes moverán la redondita esta tarde aquí en el estadio, Miguel Alarcón Osores, Raúl Maulen, ¿cómo se presenta? Cau Policán. Cau Policán de Cauquienes va a alinear de la siguiente manera, la atención su capitán con el 20, Miguel Salazar. Defensa 4, Esteban Vázquez, 5, Jaime Mejías, 3, Carlos Llanos, 11, Francisco Muñoz, 14, Tomás Guzmán, 6, Jorge Espinoza, 8, Matías Castillo, 10, Brian Torres, 16, Iván Muñoz, y el 7, William Vázquez, el técnico, Claudio Guzmán. Ahí está la alineación entonces de Cau Policán. Revisamos la alineación del equipo de Lautaro. Lautaro va a alinear de la siguiente manera, gana el arco con Edgardo Vélez, 4 en defensa, Ricardo Aravena, Ricardo Martínez, Ignacio Salgado, y Jorge Olivos. Medio campo, Jaime León, Jeremy Bluas, Jaime González, Miguel Canales, Jordi Jordán, y José Canales, el técnico, Víctor Pereira. Y los árbitros, dijo Raúl Maulén. El árbitro central, que va encargado de impartir el reglamento, sobra el terreno de juego el día de hoy, Eduardo Lara. Le deseamos lo mejor a todos, a los árbitros, a los jugadores, a los técnicos, y al público caucanino, que va a disfrutar de este espectáculo. Los aplausos que llegan desde la galería, desde la tribuna de honor del estadio Miguel Alarcón Osores. Allá en la otra tribuna de visitas no hay nadie. Están todos acá. Por eso en la transmisión no se ve público. ¿Cómo no? Mire, mire. Pero por el lado nuestro... ¿Cómo no, mire? ¿No ve una chiquita acá por ahí, Daniel? Mire. Ah, de veras. Mira, 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 mira. Una hincha. Sí, pues, ve. Usted me decía que no, mire. Sí, mire cómo anda. Mira. Oye, ¿no estará perdida? No. Ah, no, sí, hay unos adultos ahí. Sí. A veces que está el papá. Sí, ahí está. Bien. Dejamos esa preocupación de lado y nos centramos entonces en el campo de juego, porque se va a jugar la gran finalísima, señoras y señores, entre Caupulicán y Lautaro Copa. Aniversario de Cauquienes. Aquí en el estadio, Miguel Alarcón Osores. Partido que usted va a disfrutar a través del sonido único de Radio Dinastía y la imagen en alta definición de Telecauquienes. Oiga, Miguel Salazar vuelve a tomar su posición, ¿eh? Oye, y no es solamente el único que está jugando, porque está participando en la Liga de la Amistad. Carlos Llano también. O sea, qué manera de exigirse deportivamente, físicamente. Hay varios jugadores de aquí que participan también en la Liga de la Amistad. Así que tuvieron varios días descalzos y hoy preparados para enfrentar esta final. Y ya nos volvemos a encontrar con la Liga de la Amistad el lunes. Así es. Quedan dos fechas, parece, ya para comenzar luego los play-offs. Ya están entonces en el terreno de juego, Sergio Andaburro, a minutos, desde el inicio de este encuentro. A segundos, a pasitos del círculo central. A un paso nada más del círculo central. Ahí están tomando la fotografía que no sale en ninguna parte ni en Facebook. No, nunca sale esa foto. Nunca. La de los capitanes con el árbitro. Pero ahí está. Siempre posan y nunca sale la foto en ninguna parte. No sean habladores ustedes. Oye, el cuarto árbitro, Nachito. También. Sí. Ya. Oiga, ya tenemos gente conectada. Por ejemplo, tenemos a Francisco Sánchez, dice. Grande caubricán. Sebastián Carrido, desde Chillán apoyando. John Alberto Soto, el arquero de Lautaro, tiene solamente 17 años, dice. Eduardo Vélez. Sí. Juan Esteban, se vuelve a ramos y saludos, padrino. Saludos para la hija hoy, ¿eh? Yuviza Cárdenas, vamos a Lautaro, dice. Agustín Olivos, ¿qué subsón? No, ahí hay. Serio de honor. Serio de honor, ¿ya? Juan Esteban, se vuelve a ramos y dice, saludos a mi padrino. Mal, con usted no está mal, ¿eh? Le da la impresión que es quien está allá al frente con su chiquitita, ¿eh? No sé por qué, desde acá lo veo. Desconociendo al a la hija. Sí. Así es. Sebastián Garredo, dice, vamos a Lautaro. Pablo Oliveira Morales, saludos al equipo radial. Grande Marquito, que dice, ah, Pablito. Pablito Oliveira también, Lautarino, ¿eh? Lautarino corazón. Director técnico en alguna ocasión mío también ahí en la serie Senior. Él fue el técnico cuando usted hizo el golazo ese... Él era el técnico. Que tiró al centro y salió al arco. Así señor fue. Él tuvo el ojo para hacerme justo en ese minuto. Y yo no quería echar ya. Ya me iba a la camariria. Los recuerdos que tengo de Lautaro, ¿eh? ¿Para qué ve usted? Va a comenzar el fútbol, señoras y señores. El árbitro mira su reloj. Vamos. Y comienza. Los relatos son de Raúl Francisco Maulén. En la pelota de la mitad del campo de juego, señoras y señores. Les cuento que ya comenzó entre Lautaro y Caupolicán. 0-0 el marcador acá en el complejo del barrio Estación. Estos Telecauquenes y Radio Dinastía. En vivo y en directo desde el estadio, Miguel Alarcón Osores. Super Deportes de Radio Dinastía y Telecauquenes. Una imagen increíble, un sonido espectacular. Todo por el deporte. Hay lateral defensivo que favorece al cuadro de Lautaro que va a jugar con Aravena por el sector derecho buscando a Canales. Canales arriba. Buscando a Jordán, le comete una infracción. Sí, señoras, le entró con todo ahí. William Vázquez le comete infracciones. Pero tal piso en propio terreno de juego que favorece al cuadro de Lautaro. La primera reconvención a Pereira, el técnico de Lautaro, lateral en lo más definitivo, dijo el árbitro del encuentro. Sí, lo que pudimos estar un rato cerca de la cancha, Marco Retamal. Vimos que cuando la pelota daba bote sonaba que había agüita. Lo pudimos ver en el partido preliminar. Sí, ahí hay unas partes donde hay un poquito de agua. Pero donde más está el agua es en la parte del córner, ya. Está pegado hacia el lado del servicio centro. Ahí es donde más se ve agua acumulada, pero está mojada la cancha. Y tiene agüita que todavía hay. Y eso hace que el balón corra súper rápido. Mire. Ahí está Iván Muñoz, abre la pelota para el sector derecho. Viene Esteban Vázquez para Caupolicán. Va a cruzar la mitad del campo de juego. Quiere ganar metros. Ahí va Vázquez en velocidad. Quería tocar con Muñoz, pero se cruza muy bien. Olivos envía la pelota fuera del campo de juego. Hay lateral que favorece a Caupolicán de Cauquienes que está atacando de sur a norte. De norte a sur lo hace el cuadro de Lautaro que viste de rojo. En su pantalla de amarillo, sí, Caupolicán. Pensaba que lo iba a ver de verde. No, está de amarillo en esta oportunidad el cuadro de Caupolicán. De rojo con líneas blancas. Lo hace el cuadro de Lautaro de Cauquienes. Vulcanización los Trinity, neumáticos de todas las marcas y potentes baterías. Los Trinity no somos los únicos, pero sí somos los mejores. Oiga, ruidosas las barras, ¿verdad? Sí. Bastante ruido, bastantes bubucelas. Sí, miren. Bubuceliñas. Se hicieron famosas las bubucelas para el campeonato mundial en Brasil. Desde ahí que todo el público comenzó eso y ya en diferentes estadios del país se escuchan ahora las bubucelas. La bubucela se hizo muy popular en el 2010 en el Mundial de Sudáfrica. O ahí parece que fue lo bueno. Sí, en Sudáfrica. Ya. Abaja Mejías para el cuadro de Caupolicán en la última línea. Sale jugando por la banda izquierda. Agón Muñoz busca el pelotazo largo buscando el William Vázquez. La pelota que se va desviada fuera del terreno de juego. Y hay lateral defensivo que favorece al cuadro de Lautaro. Se juegan ya casi tres minutos. De este primer tiempo se mantiene el 0 a 0 el marcador. El deporte vibra junto a Telecauquianes y Radio Dinastía. Relata Raúl Francisco Maulén, el relator del amor. En directo desde el estadio Miguel Alarconosores en el barrio Estación. Haciendo pie los equipos todavía en el terreno de juego. Mejías la cambia toda por el sector derecho. Por allá quiere recibir Vázquez Solitario. Allá está Vázquez con tiempo para avanzar. Llega Canales. Le quiere quitar la pelota. Pero ahora va retrocediendo el cuadro de Lautaro que va recuperando esa pelota. Va Olivares y no puede la pelota de Jaime González. Que se le ida esa pelota fuera del terreno de juego. Y hay lateral que ya juega el cuadro de Caupolicán con Guzmán. Ahí viene Tomás Guzmán. Quiere jugar con un compañero. Entre tres le quitaron la pelota. Y ahora León hace la prolongación buscando a Canales. Pero no puede quedarse con la pelota. Y en la última línea llega Carlos Llanos. Antes que se vaya centraliza buscando a Mejías. Rechaza esa pelota. Recupera otra vez Lautaro que está presionando en la salida del cuadro de Caupolicán. Que le está resultando por el momento. Ahora recupera rápidamente el cuadro de Lautaro. Otra vez de Olivos toca hacia atrás en la última línea. Ya está jugando el cuadro de Lautaro. 0 a 0 el marcador. Cuatro minutos ya de este primer tiempo. Bueno, me hace la corrección desde Parral TV. Dice, Mundial de Sudáfrica a la Focucela. Tenemos también ahí ya Carlos Constancio. Dice, vamos Lautaro. Viendo de Santiago. De Santiago Centro. Saludos a mi Cauquenes. Saludos ahí para Santiago Centro. Bluas que intentaba de media distancia. Pero la pelota que se va fuera del campo de juego. Ahí saca de fondo nomás. Que favorece a Caupolicán de Cauquenes. Se mantiene el 0 entonces. No hay dolor. Acá en el complejo del barrio Estación. Esta es la final de la Copa Aniversario de Cauquenes. 0 a 0 el marcador. Marco Retamal. ¿Qué temperatura acerca de Andalú en estos momentos? Uy, yo calculo unos... ¿Ocho grados? ¿Ocho grados? Sí, yo me calculo. Ahora se puso bastante frío. ¿Qué dice Siri? No sé, no la tengo. Pero yo creo que calculo unos ocho grados. Paró el agua. Y eso hizo que se pusiera bastante helado. Sobre todo en este sector del complejo deportivo que siempre hace frío. Siempre hace frío. Pero la gente viene bien, bien aperada aquí. Trae mate, mantas, buenos abrigos. Y también de lo otro. Tiene Guzmán la pelota. La cambia para el sector derecho. No puede recuperar González. Para Canales, que iba a llegar Miguel Canales por ese sector. Se le escapó la pelota. Y lateral que favorece a Caupolicán de Cauquienes. Dijo el árbitro del partido. Lateral defensivo, lo más que favorece al Toki. Ya juega y toca esa pelota. Hacia atrás para Carlos Llanos. Circula nuevamente el balón con Mejías, el otro central. Levanta la cabeza. Mejías quiere buscar el despliegue de Vázquez. Pero atento, está Maravina, que estaba bien en la marca. La pelota que la va despejando. Pero le va cayendo un delantero del cuadro de Lautaro, que es Canales. Ahí está Canales. Le pegó en primera instancia. Le pegó la pelota que se va paseando por el área del cuadro de Caupolicán. Dio botes largos. Se escapa nomás la pelota. Jugada de riesgo ahí, Marco Retamara. Sí, jugada de Canales. De un Canales hacia el otro Canales. Allá al otro lado. Cruce. No alcanza a llegar un bote. Y la pelota corre muy rápido. Lo dijimos. El hecho de que esté un poco, no un poco, sino que bastante mojado el pasto sintético. El balón corre, pero rapidísimo. Pero está su largo. Cuidado, que viene ahora Vázquez, viene 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 Vázquez, Vázquez. De Caupolicán, el pase largo de 40 metros para que entrara solo entre los centrales. William Vázquez picó esa pelota. Lo vio muy bien Vázquez. Le busca el pelotazo largo. Cruzado a las espaldas de los centrales. Vázquez entra, controla muy bien de primera y le cambia el palo al portero Vázquez. Anota el primero, apúntelo a los 6 minutos de este primer tiempo. Caupolicán lo está ganando 1 a 0 el marcador. Lo dijimos. El balón corría rápido. Un balón rápido, un balón fuerte. Se le fue en demanda del arco del jugador Vázquez. Sale el arquero Lautaro a cortar esa jugada, pero con un sutil pique, le levanta el balón y este se clava ya en una de las esquinas del arco de Lautaro. Así que ya se ponen en ventaja Caupolicán, 1 Lautaro, 0. Este es otro gol de Super Deportes de Radio Dinastía y Telecauquenes. Un equipo con experiencia cercano y positivo. ¿Le gustó eso de positivo? Sí, muy bien. Me gustó. Bien, bien, me gustó. Hay que ser positivo en la vida. Bien. ¿Buenos son lentes, mi estimado amigo Sercaldauro? Esto lo compré cuando anduve de paseo en Asia. Más de China. Sí. Son lupas. En Asia en May. Lentes en lupa, ya. Tiro libre que favorece Lautaro. Le va a pegar González. Va a dejar el regaño del punto penal. Saltan todos. Mejía buscando el cabezazo. Le queda picando. Le queda Blu. Ah, se le pegó muy alto. Le llegó muy alto esa pelota. No esperó que bajara un poquito. La agarró muy arriba y la pelota se va sobre la horizontal. Ahí saca de fondo entonces. Que favorece el cuadro de Caupolicán, que ya lo está ganando. 1 a 0 el marcador a los 6 minutos. Vacunó Willy Vázquez para Caupolicán. Buen partido, Raúl. Hasta el momento, en estos minutos iniciales, buen partido. Habíamos tenido ataques de ambos elencos, pero ya Lautaro aprovechó una de ellas. Perdón, Caupolicán. Y se puso en ventaja. Pero Lautaro lo baja los brazos. Este partido va a estar buenísimo. Laboratorio Clínico Biomolecular y Centro Médico Cauquenes. El único acreditado por el IPS en la provincia. Con una amplia gama de profesionales. Y ahora con servicio de endoscopía y colonoscopía. Laboratorio Clínico y Centro Médico Cauquenes. Claudina Urrutia, 241. Ahí tiró libre la mitad del campo. ¿Qué favorece acá a Lautaro, Marco Retamán? Sí, una falta sobre el jugador, el número 17 de Caupolicán. Lo toman del cuello, ¿ah? ¿Para qué decirlo? Un poco más, casi lo cocotea el jugador de Caupolicán al jugador de Lautaro. León mete la pelota al área. Salta, cabezazo defensivo. Le queda la pelota. Cuidado a González. González mete el pase. Atento, estaba Muñoz. Saca la pelota. Había posición de adelanto de un jugador. Siguiera de Canales. Eso indicó el árbitro del partido. Pelota al piso. Todo invalidado entonces. Juega atrás en la última línea. Limpieza facial a domicilio. Limpieza profunda con vaporizador y extracción de imperfecciones. Masaje facial con aromaterapia. Llame al más 56-9-87-21-3055. ¿Se fijó ahí, Raúl? Sí, le iba a decir lo mismo. ¿Cómo corrió el balón ahí? ¿Se fijó? Sí, le iba a decir lo mismo. Ahí pudimos ver ya lo que yo le decía. Pegó un pique. Voló el balón. Está rápida la cancha. Oiga, un partido ordenado. Donde ambos seleccionados cuidan. Su técnica, su táctica. Y no se desordenan. Muy ordenados partidos. Con mucho toque. Con muy buen fútbol. Además que jugadores que tienen muy buen pie en ambos elencos. Así que un partido bastante bien ordenadito ambos elencos. Muy bien paraditos y concentrados. Viene Vázquez ahora para recuperar esta pelota. Tóca hacia atrás. Buscando a Jordán. Al piso. Va que ya nos toca hacia atrás la pelota. ¿Va a llegar a las manos? ¿Va a ver tiro libre? No, solamente juega el portero Salazar. Hay justo una poza de agua en ese sector. Sí. Justo donde Llanos con Jordi Ordán disputado en el balón. Pudimos ver también que saltó un poquito de agua ahí. Viene jugando con mano en la última línea. Sale jugando el toque hacia adelante. Con Brian Torres. Ahí buscando a Willy Vázquez. El toque de primera que no resulta. Se escapa la pelota y al lateral. Que favorece a Lautaro. 1 a 0. Lo está ganando Caupolicán. Se cumple en 10 minutos de este primer tiempo. Lo está ganando el toque. Entonces por la mínima a los 6. Willy Vázquez anota el único gol de este partido hasta el momento. Acá en el complejo del Barro Estación. El deporte es vida y salud. Viva el deporte. Junto a Radio Dinastía y a Telecauquenes. Vázquez quiere jugar con el pelotazo largo. Pero atento a Octavolivos que viene por el sector izquierdo. Le queda larga y sale Vázquez. Ahora con esa pelota la hace rebotar en el jugador del cuadro de Lautaro. Que se va entonces al lateral. Que favorece a Caupolicán en la mitad del campo de juego. Por allá por la tribuna cordillera. Está jugando el toque y el lateral buscando Muñoz. Toca hacia atrás la pelota. Le queda a Torres. Acá buscando a Espinosa. Viene Espinosa con la pelota. Le van a cometer una infracción. Sí, dijo el árbitro del partido. Lo empujaron. Juega el cuadro de Caupolicán. Rápido Torres. Ahí va Torres con la pelota. Brian abre por el sector izquierdo buscando a Muñoz. Ahí está Muñoz. Tocándose atrás para Vázquez. Ahí está el autor del gol. Vázquez saca un centro. Buscando el segundo palo. Atento a Octavolivo que peina esa pelota. Se va al lateral. Que favorece a Caupolicán. Que está presionando. Pero a medida que van pasando los minutos. Se va estacionando Caupolicán en terreno de Lautaro. Sí, luego del gol con mayor razón. Luego del gol vemos que Caupolicán salió ya del fondo. Ya pasó un poco más la mitad del terreno de juego. Durante los primeros minutos fue un ataque por parte de Lautaro. Pero ya una vez que ya se abrió la cuenta. Caupolicán comienza a tomar confianza. Y comienza a atacar a Lautaro. Estamos en vivo y en directo desde el Estadio Miguel Alarconosores. Esto es Super Deportes de Dinastía y Telecauquenes. Mejía tocando con Llanos en la última línea para Caupolicán. Mantiene la pelota al cuadro del toque. Que lo va ganando por la mínima. Por la derecha Vázquez. Ahí está Vázquez. Levanta la cabeza. La pisa. Quiere pensar. Prefiere tocar a un compañero que es Muñoz. Que no puede quedarse con la pelota. Iván. Ahora quiere la contra al cuadro de Lautaro. Otra vez de Bluas. Por la derecha viene Aravena. Cruza la mitad del campo de juego. Se equivoca en la entrega. Que recupera a Caupolicán a través de Espinosa. Le hace la prolongación a Muñoz. Alcanza a llegar. Alcanza. Que no se escape esa pelota. Llegó Iván Muñoz. Bien Francisco. Hacia atrás ahora para Brian Torres. Torres viene con la pelota. Se le toca a Espinosa. Espinosa cruza la mitad del campo de juego. Viene Caupolicán. Viene por la izquierda Caupolicán. Viene Espinosa. Por su espalda viene pasando Muñoz. Pero el pase va muy largo. Se escapa nomás. Ahí saca de fondo. Que favorece a Lautaro de Cauquenes. 1-0. Lo gana Caupolicán. Minimarket en la despensa. Te espera cada día con todo lo que te gusta. Frente a la Plaza de Armas. Aprovecha su promoción de pisco de un litro. Más una bebida de litro y medio. Más hielo. Por solo 9.990 pesos. La despensa. Victoria 417. ¿Se acordaron de usted ahí en la despensa, Marco Retamal? ¿Sí? Sí. ¿Y cuándo se iba a acercar a pagar la cuenta que tenía ahí? Marcelo está pidiendo cosas a su nombre. Este fue el Pugil. El Pugil lo dejó vacunado. El Pugil lo dejó vacunado a Marcelo Caete. Muñoz juega para Caupolicán. Hacia atrás con Mejías. Ahí tiene Mejías. Se le va a tocar el portero Salazar. Atrás con el portero Salazar. La saca con pierna derecha. Larga. Arriba. Buscando a quién. A Basque que va descolgado por el sector derecho. Cuidado que va a llegar Basque. Viene Caupolicán. Viene a la contra. Va a llegar Iván Muñoz. Ahí está Iván Muñoz. Viene Iván. Se mete Iván. Se mete Iván. El remate. Viene izquierda. Gol. Gol. De Caupolicán. Trece minutos. Trece minutos de este primer tiempo. Jugada de Muñoz. Jugada de Muñoz, señoras y señores. Sacó la pierna derecha. Enganchó para la pierna menos Javi. La zurda y se atreve a pegarle al primer palo. Y el portero nada puede hacer. Edgardo Vélez para el 2 a 0. 2 a 0 lo está ganando Caupolicán de Cauquén. En el marco de Rottamal. Sí, un ataque rápido, potente. El jugador Muñoz toma el balón, hace la vertical, busca, busca, busca el espacio hasta que lo pueda encontrar. Y de un derechazo potente, oiga, logra derrotar al arquero Lautaro. Se pone en ventaja ya nuevamente Caupolicán. 2, Lautaro 0 en esta final. Copa Aniversario de Cauquénes. Este es el equipo de Super Deportes con el sonido único de Radio Dinastía. Y la imagen HD de Telecauquénes en vivo y en directo. Esta es la final de la Copa Aniversario de Cauquénes. Quiere tocar Muñoz otra vez, esa pelota en la mitad del campo de juego. Presiona otra vez Caupolicán, va por la derecha con Esteban Vázquez. Ahí está Vázquez, quiere tocar con un compañero, con Matías Castillo. No puede entre la marca de Salgado que le va ganando esa pelota. León va recuperando en la mitad del campo para el cuadro de Lautaro. Al piso va Tomás Humán, pincha esa pelota. Va Espinosa al piso, comete infracción. Sí, señores, y va a haber tarjeta para Espinosa. Va a haber tarjeta y hay inconvenientes ahí. El número 6, ¿ah? Sí, es que van sobre él porque... Roja. Hay dos escultados. Dos escultados, sí. Van sobre él porque cuando hace la falta, que no es la primera, ya es como la segunda falta que le hace al jugador Brúa de Lautaro. Otro de los jugadores, compañero de Lautaro, lo encara. Oye, varias tarjetas amarillas, lo encara. No alcanzamos a notar porque está repartiendo amarillas por doquier. Y como que la saca y la esconde rápido. Varias, y se toman del cuello. El jugador de Caupolicán lo toma del cuello al jugador de Lautaro. Y ahí se forma... Esto en conchona. Y ahí tarjeta roja, me parece que es el jugador, lo había dicho, el jugador que cometió la falta, el número 6. Espinosa. Y de Lautaro, no sé quién es el jugador expulsado. Jaime González. ¿No sé? Sí. El número 8. El número 8. Así es. El 16, Jaimito. Ah, ya. Está fuera de ahí, ¿no? Jaime González expulsado, sí. Y varias amarillas también. Vaya amarillas. Lo pudimos consignar bien cuáles son todas las amarillas que... Pero por lo menos unas dos o tres por cada equipo. Por lo menos. Y ahora 10 con 10, desvirtuado del partido. Sabemos que el árbitro del partido es de disparo rápido. Sí. Estamos acostumbrados a que Lara es de... Es mano rápida. Cuando tiene que ponerle la tarjeta, no duda, la saca rápido. Y si le siguen reclamando... Saca más. Saca más, porque no tiene inconveniente. Me la molestaron a los... Y así es el estilo de manejar el partido. Siguen los reclamos por parte de... Cuidado, mira. Cuidado, cuidado. Que allá... Allá se enconcharon nuevamente. ¿Sí? Yo estaba... Me quedé... Me quedé pegado en ambos jugadores. Porque tanto el jugador de Lautaro como el jugador de Cabo Pelican... Iban los dos saliendo en la misma... Al mismo tiempo. Y no sé por qué... Me quedé pegado ahí mirando que... Pensé que algo iba a pasar. Y así es. ¿Ve? Mira, allá está otro jugador con uno de los supervisores o de los que están de... Estaba bonito el partido. Estaba bonito hasta que ocurrió... Allá también recibe golpes. Hasta que ocurrieron estos incidentes y empezaron a opacar el espectáculo deportivo. Recibió golpes hasta uno de las personas que están de... Digamos que están... En la banca parece. En la banca. No, no, que están a cargo de la mesa. ¿Ya? Ah, sí. También. El amigo Gini también parece que por ahí también recibió sus golpes. Acá, el de Poloelor Negro. ¿Cuál es el video del amigo de Poloelor Negro, Raúl? El joven de acá de Poloelor Negro. Es que juega en la... Juega en la... En la Coma de la Mestad también. Me olvida que siempre me ha tenido complicado en... Marchand. Marchand también. Sí, Marchand fue uno de los que más golpes repartió. ¿Ya? Y sigue, ¿ah? Sigue la disputa. Gente de la banca. No, no. Yo creo que no... No debería ser así. Se veía un partido limpio. Un partido muy bien jugado. Ya. Lo habíamos comentado en la previa. Es un partido que estos jugadores querían jugar. Claro. Hay una realidad entre Lautaro y Caupolicán que no debiese traducirse en esto, pero se entiende porque en la previa los jugadores Lautaro estaban muy ansiosos por jugar este partido. Porque es Lautaro el que... Hoy día, Caupolicán, es el equipo del regalo a vencer. Es el regalo a vencer, sin duda. ¿Qué quieren...? ¿Tarjeta roja o...? ¿Otra tarjeta roja? ¿No sé? Sí. ¿Hay una tarjeta roja? Ah, no. ¿Otra? Ya, ya. No, que sí, ya se... Para Canales. Para Canales. No, no. ¿O no? No debería... ¿De Lautaro? Sí. Ahora, yo te lo voy a retrasar. Yo me quedé pendiente, me quedé pendiente de los dos jugadores que iban, que fueron expulsados. ¿Ya? Y no sé por qué, me dio la impresión que algo iba a pasar porque iban ambos saliendo al mismo tiempo. ¿Ya? Y, bueno, el jugador de Caupolicán iba acompañado por el amigo Chinitri, que igual tocó por ahí sus rasguñones, yo creo, ¿ah? Pero... Sí, porque hubo una serie de manotazos que iban y venían y el amigo Chinitri estaba... Está claro. El problema es que se encontraron los dos justo cuando iban saliendo. Deberían haber esperado que saliera uno. Y Don Luis Luna lo llevaba nada más. Sí, para un poco... Y no, yo creo que si no es por eso, porque no iba él, eso ha sido peor. Porque él trató de... Él hizo que se separaran ambos jugadores que iban muy enfocados, ¿ah? Ah, algo pasa ahí con los dirigentes, con la mesa. No sé si... Me parece que... A ver, ¿a quién van a expulsar ahí? ¿Algún más? El técnico, el técnico. Mire, y debería... Debería ser expulsado Marchand también, ¿eh? Debería ser expulsado Marchand. Creo yo que... Si el árbitro fuera justo, debería de la banca también expulsar a Marchand. Que fue el jugador que le propuso varios golpes a uno de los que están en la mesa central, ¿eh? Debería... Van a ver más rojas, Marco, ¿eh? Van a ver más rojas. Sí, porque va para la banca de... ¿Ven? Allá. ¿A quién? Ah, a uno de los del cuerpo técnico. Sí. De la auta. Profesor Salgado. Sí. Sí, pero... Insisto, ¿eh? Yo pensé que era Marcelo Gaete, pero no, ¿eh? No, él entró recién. Oiga, pero Marcelo Gaete, en vez de entrar a celebrar los ánimos, parece que el show va a calentar más los ánimos. Pero, como digo, pero... Pero acá en la banca de Caublicán, por lo que yo vi, desde acá, uno de los jugadores involucrados es Marchand, ¿ya? Quien se vino rápidamente a sentar y estaba sentado en la banca, pero lo vi. Bueno, lamentablemente así, no sé si el árbitro lo vio, o no sé si la persona que está de turno lo acusó. Debería también él acusarlo y que el árbitro también tome medidas con este jugador que es Marchand, que también fue quien propinó varios golpes a una de las personas que están en el turno. Vamos a ver, ¿costará reanudar el partido con más expulsados? Van a ver más expulsados, porque el partido, yo creo que con un 2 a 0, con 9 jugadores, Lautaro, no van a estar muy tranquilos y a lo mejor no van a... Va a ser muy difícil jugar contra 10 jugadores y con 9 el equipo de Caupolicán, que ya va ganando 2 a 0 y los ánimos no van a estar muy buenos. Complicados. Y van a seguir las piernas fuertes y eso va a generar más expulsados. Claro, Roce va a seguir y va a generar otras disputas por ahí, ¿eh? Qué lamentable porque estábamos viendo un muy buen partido, un partido bonito en el espectáculo, porque ambos, lo había dicho, ambos se ven con muy ordenaditos, con mucho toque, muy buen pie. Bueno, se desvirtuó por una falta ahí en el mediocampo. Dos jugadores expulsados. Luego de eso, estos dos jugadores expulsados se vuelven a encontrar cuando iban saliendo del terreno de juego. De ahí ya se han muestras toles, toles, más grandes y hay más... Me parece que... Me da la impresión que hay mucha conversación. Los jugadores expulsados, no hubo más jugadores expulsados, sí. Me parece que los técnicos fueron expulsados. ¿Ya? Sí, gente de las bancas, pero del campo de juego ahora... No sé si... ¿Canales parece que hubo? Sí, sí, sí hubo. No, allá va Canales con la 9, parece. Pero demasiada conversación. Conversa demasiado con los jugadores y hace protagonizar una serie de incidentes el árbitro a otras personas que no tienen por qué estar dentro de la cancha, dentro del campo de juego. Claro, claro. Entonces ahí se van a... encrispando más los ánimos. Entonces no hay otro expulsado, al parecer. Pásenlo. A ver. Tres, seis, 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 nueve. No. No, está por nueve. Diez contra diez. Yo había visto la expulsión de Canales. Bueno. No quedó nada. Entonces están... Eh... No, no ve. Tiene nueve. Cuatro, ¿no? Tiene nueve jugadores en cancha, Lautaro. Mira. No, están los diez, Marco. Cuatro, cinco, más el arquero. Más el arquero. Claro, sí. Ya. Diez contra diez entonces en un accidentado partido acá en el complejo de barretación. Lo está ganando Cacopolicán. Dos a cero el marcador. ¿Quién sale más perjudicado con... Con la expulsión, Marco Ortamán? González. Es una de las figuras de Lautaro. Yo creo que Lautaro, ¿eh? El buen jugador de... Mira, hay una falta ya. Penal. Cobró penal al árbitro del partido, señoras y señores. Hay penal. Fue una falta. Sí. Sí. Fue falta, ¿y usted? Se carga, Mejías, sobre el hombro de... Ahí viene la repetición. Todo el jugador de... Vamos a ir a la repetición. De Lautaro, ¿ah? Mira, se carga. Y lo empuja. Sí, con el brazo parece que lo empuja. Ahí el penal. Bueno. Penal para el cuadro de Lautaro, entonces. Se puede venir el descuento. Está Jordi Jordán para pegarle, Marco Ortamán. Así es. Eh... Bueno, y tú lo decías, ¿ah? El alquero, el árbitro de esta ecuación, Lara, cobra todo, ¿ah? Lo va a cobrar todo. Sí. Golpe que haya, lo va a cobrar. Sí, va a cobrar. Y van a haber más expulsados. Y falta que haya dentro de la área, va a ser penal. Hay un olor a más expulsado de este partido y por los resultados que se están dando. Bueno. Penal, entonces, para Lautaro. Está Jordi Jordán para pegarle. Pierna izquierda, la agazapada, el portero Salazar. Está Salazar para pegarle. Lara da el pitazo, le va a pegarle Jordán. Atajó Salazar. Atajó Salazar. Atajó Salazar. Se mantiene el 2 a 0 en favor de Caupolicán, de Cauquenes, Marco Redamal. Sí, una oportunidad que se pierde el elenco de Lautaro. Una oportunidad clara para haber puesto, haber achicado un poco la ventaja. Pero Miguel Salazar, sabemos su trayectoria, sabemos su calidad de arquero, logra tapar este penal. Y el resultado se mantiene 2 para Caupolicán, 0 para Lautaro. Vulcanización los Trinity, neumáticos de todas las marcas y potentes baterías. Los Trinity, no somos los únicos, pero sí somos los mejores. La pelota a la mitad del campo de juego la tiene Guzmán. Guzmán con Matías Castillo. Ahí está Castillo, de espalda al arco, quiere pasar Castillo, va a pasar, pasó Castillo. Abrió por el sentado derecho, viene ahora Vázquez. Ahí está Vázquez, tira al centro. La pelota se va detrás del arco, se mantiene el 2 a 0 en favor de Caupolicán. 25 minutos de este primer tiempo. ¿Qué es a cuánto va a haber de alargue por todo lo que se detuvo en las acciones de este encuentro? Sí. Seguro que van a haber minutos, algunos minutos que van a ser al final. Porque, ¿cuántos minutos pasarían todos estos archifurcados? Como 10 minutos. Mira, ¿ves? Cuéntenle a sus amigos, a sus vecinos, que Telecauquienes le está llevando a ustedes las pantallas este hermoso partido. ¿Qué dice el tablón electrónico? A ver, tenemos a José Retamal. Retamal dice, hagan deporte, madurez deportiva. Eso les falta. Samuel Silva dice, vamos, Loco Sandro. Carlos Constancio dice, Marcelo Caete, acuérdate que Lara siempre me expulsaba. Vamos, Lautaro, que nos damos vuelta. Saludamos a Víctor Recabal Luna, que está viendo esta transmisión. Y también a Felipe Romero, que también está disfrutando de la transmisión del partido entre Caupolicán y Lautaro. Por la pantalla de Telecauquienes y el sonido de Radio Dinastía 101.9. Saludos para todos ellos. La pelota va a caer en el área de Caupolicán. Salía el portero Salazar, con él se queda la pelota. Ahí está el portero de Caupolicán, pierna derecha, larga, arriba, buscando a Vázquez, que está descolgado por el sector izquierdo. Ya tiene Vázquez, controla esa pelota, va retrocediendo la pisa. Se la va dejando por acá, Brian Torres, que quiere pasar. Torres, el piso, vara, ven, a la envía fuera del campo de juego. No, no alcanzó a salir. La recupera William Vázquez por el sector izquierdo, la cambia toda para la derecha. Por allá buscar un compañero, va muy larga la pelota. No, va a llegar Vázquez, no llega, no llega. Así llegó, llegó Vázquez nomás, va a caer en la pelota, va a sacar el centro, toca hacia atrás. Se equivoca ahora en la entrega, recupera Bluas ahora con la pelota para el cuadro de Lautaro. La mitad del terreno de juego engancha a Bluas, ahora va por el sector izquierdo. Avance, gana metros, cruza la mitad del campo de juego. Bluas entre dos en la marca, se la va entregando ahora a Canales, que toca hacia atrás para Olivos. Ahí está Olivos por la banda izquierda, centraliza buscando a León. León otra vez con Canales, Canales más atrás y todo de nuevo para el cuadro de Lautaro. A través de González, ahí a León le pincha la pelota, la roba nomás. Y Brian Torres hace un autopase, se queda en el círculo central con el balón. Hace la prolongación para el sector izquierdo donde viene descolgado. Por acá Pancho Muñoz se echa a picar la pelota, pero se va del terreno de juego. Y ahí lateral que favorece al cuadro de Lautaro. Dos a cero, lo está ganando Caupolicán de Cauquenes. 27 con 30 de este primer tiempo. El deporte vibra junto a Telecauquenes y Radio Dinastía. Relata Raúl Francisco Maulén en directo desde el estadio Miguel Alar con Osores. Pelota al piso, Lautaro jugando con León. Hacia atrás juega la última línea con Salgado. Salgado, allá viene Salgado con Martínez. Juega el cuadro de Caupolicán que sale jugando con la pelota. Ahí está, Salgado, la abre por el sector izquierdo. Quiere jugar con Olivos. Olivos quiere cruzar la mitad del campo de juego con León. León para Lautaro, el pase en profundidad. Viene por la izquierda. Viene por acá por este sector Jordán que quiere jugar el centro. Era Bluas en definitiva. Se viene Bluas, se quiere meter al área. La pelota, el primer palo. Atento, estaba Salazar. Se queda con la pelota el portero de Caupolicán. Y se mantiene el 2 a 0. Partido de vuelta, Marco Retamal. Así es. Se puso entretenido el partido. Se puso más rápido, más ágil. Y volvemos a ver lo que estábamos viendo antes de todo el desorden. Tenemos a Cristóbal Oriana Rojas que también está viendo los partidos. Así que un saludo cordial para él en esta tarde fría aquí en Cauqueles. La tiene Matías Castillo con Vázquez. Avanza Caupolicán por la izquierda con Brian Torres. Ahí está Brian. Brian ahora con perfil cambiado. Se cambia, engancha para subir una derecha. La toca para Vázquez. Vázquez centraliza con Matías Castillo. Se la deja a Vázquez. Ahí viene Vázquez. Va tocando con Muñoz. Lo anticipan a Muñoz. Y le va quitando la pelota ahora el jugador de Lautaro. Pero atento Muñoz ahora quiere quitar la pelota. Pero otra vez recupera Jordán. Jordán con Bluas. Ahí está jugando Jordi. Ahí está Jordi. Quiere dar el pase. Pero atento está Muñoz para robar esa pelota. Viene la contra de Caupolicán. Viene el toque. Ahora viene a avanzar. Muchos jugadores se cruzaron. Muchos se fue por todo. Donde estaban todos los de Lautaro. Quisió pasar Muñoz. Recupera Lautaro. Viene Canales. Ahí está Canales. Quiere cruzar esa pelota. La cruza larga. La de espaldas de los centrales. Atento está Carlos Llano para sacar ese balón. Por acá viene Muñoz. Ahora que saca esa pelota fuera del terreno de juego. No alcanza a salir. Sí, salió. No más. Ahí el lateral ofensivo que favorece a Lautaro. Que ya juega rápido esa pelota. Ahora tiene Canales. Y se la deja a Aravena. Todo pausa. Mejor ordene. Mejor ordene. Le dice a León. En la mitad de la mitad del campo de juego. Anticipa a Matías Guzmán. Willy Vázquez quiere controlar entre tres jugadores. Alcanza a pinchar la pelota. La gente de Lautaro. Llega. Avancita a las manos del portero Miguel Salazar. Se mantiene 2 a 0 en favor de Caupolicán. En este primer tiempo acá en el complejo del barrio Estación. Laboratorio Clínico Biomolecular y Centro Médico Cauquenes. El único acreditado por el IPS en la provincia. Con una amplia gama de profesionales. Y ahora con servicio de endoscopía y colonoscopía. Laboratorio Clínico y Centro Médico Cauquenes. Claudino Urrutia 241. Por derecha avanza el cuadro de Caupolicán. A través de Esteban Vázquez. Centraliza con Tomás Humán. Viene Tomás. La toca cortita con Torres. Torres. Ahí en el Torres. En el círculo central abrió por izquierda. Por acá sale jugando limpio al cuadro de Caupolicán. Por la banda izquierda con Muñoz. Centraliza con Iván. Aquí viene Iván Muñoz. Ahí está Iván Muñoz. Quiere sacar el centro. Lo hace rebotar en el jugador del cuadro del toque. Y se va fuera del terreno. Sí, señores. Se va fuera del terreno. Y ahí lateral. Ofensivo que favorece a Caupolicán de Cauquenes. Este es otro gol de Super Deportes de Radio Dinastía y Telecauquenes. Un equipo con experiencia cercano y positivo. ¿Lateral para quién? Para Lautaro dijo el árbitro del partido. Juegue nomás. 30 minutos. 30 minutos más. Los descuentos se van a jugar. ¿Cuánto? Unos 10 de descuento jugarán en este primer tiempo. Recién en este primer tiempo la final de la Copa Aniversario de Cauquenes. Dos para Caupolicán. Cero para Lautaro. Perdió un penal Jordi Jordán que pudo haber sido el descuento. Y ahí era otro partido Marco Retamal. Sí, fue una oportunidad que tenía Lautaro para haber acortado un poco el marcador. Lamentablemente, no lamentablemente porque al frente tenía un gran arquero como es Miguel Salazar. Que él logra detener ese balón y de esa manera mantener el cero en su arco. Así que con eso se mantiene el 2 a 0 por parte de Caupolicán en esta finalísima de Copa Aniversario de Cauquenes. Ahí viene Bluas. Descolgado por la derecha. Aravena con espacio para avanzar. Viene Aravena para sacar el centro. Saca el centro. Nomás le hace rebotar en Pancho Muñoz. Se va la pelota al tiro de esquina. Que favorece a el Club Deportivo Lautaro. 31 con 30 desde el primer tiempo. Limpieza facial a domicilio. Limpieza profunda con vaporizador y extracción de imperfecciones. Masaje facial con aromaterapia. Llame al más 56 9 87 21 30 55. Ahí tiro de esquina entonces. Entonces está para... ¿Qué cobró la verdadera del partido? Algo está. Llamando en línea. Cuidado que está. Llamando en línea. ¿Levantó la banderola? Sí. Algo ahí. Levantó la banderola. Vamos a ver. Y hay amarilla para Canales. Ya tenía amarilla. No. Sí. Ya tenía amarilla. Marco Redamal. Sí. No sé qué fue lo que pasó. Algo... Algo le dijo al guardalíneas. Algo... No sé. Sigue, sigue la discusión ahí. Realmente no entiendo qué fue lo que... Si le había puesto amarilla y le puso amarilla de nuevo... Tiene... Ahí lo... Entonces no tenía amarilla. No. Me imagino que no tenía amarilla. Bueno. Ah, sí. Lo hace retirarse. Ahí está la tarjeta roja. Ahí está la roja. A ver, claro. Claro. Sí. Sí. Se va Canales, el Lautaro. Cuidado, le va... Cuidado, va donde el guardalíneas, ¿sabes? No... Que no se vaya a formar un desorden. Mire, ¿eh? ¿Ves? No, yo creo que con esto ya... A ver. Cuidado que hay golpes, ¿sabes? Sí. No, yo creo que aquí ya esto se desvirtuó. Yo creo que aquí ya... No sé. No. Ay, ay, ay. El golpe fuerte. No, esto yo... Y hay golpes y es lamentable porque estos son castigos fuertes que hay en la... En la ANFA que está estipulado de golpear a la terna arbitral. Es un descontrol total ahí en Carlos Canales. Lamentable. No sé, yo creo que... A ver. Me da la impresión que... Yo creo que aquí debería tomarse la terminación y... Yo creo que terminar el partido aquí, ¿eh? Porque si no esto se va a poner... Se va a poner más grave. No, yo creo que aquí ya... Con esto... Con este... Con este ataque al guardalíneas... Esto se... No... Se desvirtuó mucho ya. Ya. Creo que... Yo creo que el árbitro debería tomar la terminación y... Acercarse a la mesa central. Reunir a los dirigentes. Y tomar la terminación de... De terminar el partido, lo sé. Es lo que yo pienso. Están detenidas las acciones. No sé si la cámara puede enfocar a... A lo que está sucediendo. En el sector norte, pero... Se renudó el fútbol, pero... Se renudó el fútbol. Ya, perfecto. Sí. Se arruinó la pelota. Cuidado, viene Canales. Escribate cruzado. Era Miguel Canales. Juan 9. Está jugando el cuadro de Lautaro. Se le pone cuesta arriba ahora, Marco, ¿eh? Sí, pues sí, no. Con este ya... Lo habíamos dicho. No iba a ser los últimos expulsados. Con esto... Con el partido, sí, ya no, 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 no sé. Una que se echa a perder el espectáculo, ya no es lo mismo. Ya no es... No es un partido parejo. Y ya el espectáculo no es lo mismo. ¿Qué es lo que viene la gente a ver? No sé. Yo creo que... Yo creo que una... Un desorden más. Y yo creo que el árbitro va a tomar la terminación de dar por finalizado el partido, ¿verdad? Porque así no se va a poder jugar. 34 con... 34 con... Casi 35 se cumplen ya de este primer tiempo. Dos para Caupolicán, cero para Lautaro. Con nueve está Lautaro, con diez está Caupolicán. Y esperemos que se cambien, se calmen un poco las acciones para que se pueda ver algo de fútbol, porque después con tanto expulsado... Puede pasar cualquier cosa. El deporte es vida y salud. ¡Viva el deporte! Junto a Radio Dinastía y Telecauquenes. Hay lateral entonces que favorece Caupolicán. 35 con 30 de este primer tiempo. Lo sigue ganando el toque por dos a cero. El marcador viene Guzmán. Allá Guzmán tocando hacia atrás para Carlos Llanos. Abre ahora por el sector derecho, siempre en propio terreno de juego buscando a Esteban Vázquez. Allá está Esteban Vázquez buscando el pelotazo largo para Iván Muñoz. Estaba fuera la pelota. Ahora se escapó nomás. No, había posición de adelanto. Dijo el árbitro del partido. Juega pelota al piso en propio terreno de juego el club deportivo Lautaro. Mini Marquez, la despensa te espera cada día con todo lo que te gusta. Frente a la Plaza de Armas aprovecha su promoción de pisco de un litro más una bebida de litro y medio. Más hielo por solo 9.990 pesos. La despensa, victoria 417. Hay tarjeta amarilla para Torres. Hay tarjeta amarilla para Torres. Como te digo, no va a ser lo último. Y hay otra tarjeta amarilla. Sí, y Roja. Roja para quién? Para Torres. Para el jugador de Cabo Bricano. Sí. No. Yo creo que el otro ya... Sí, ya. Bueno. Yo creo que aquí solo expulsó a Tomás Guzmán. Entonces, los dirigentes tienen que terminar este partido. Expulsó a Brian Torres. Sí, yo creo que ya... Además que, mirá, además que se siguen gritando cosas los jugadores, se siguen... No. No, 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 no. Creo que sea... Y van a seguirlo expulsado, porque... Sí, sí. Esto ya lo hemos visto en otras oportunidades, así que... Van a seguirlo expulsado. Expulsó entonces Brian Torres. Sí. No, Tomás, ¿cómo se queda en la cancha? 9 contra 9. Sí. Y estamos en el primer tiempo, ¿eh? No. Sigan ustedes en las pantallas de Telecauquí porque va a haber más. Sí. Qué lata, qué pena, porque está... Queríamos ver un buen partido. Veníamos con la actitud y con la... No sé, de ver un buen partido, por lo que habíamos visto. Expulsó a otro para eso, ¿no? No se puede sentar a la banda. No, no se puede, no se puede así, no, no. Porque los jugadores tampoco están poniendo a su parte, ¿eh? Tanto jugadores como de Cabo Blican, como jugadores de Lautaro. No, no, no. No están poniendo de su parte para que esto también se le haga más fácil al árbitro. Entonces, menos así, pues, si ellos tampoco ponen de su parte y siguen cayendo en el juego caliente, esto va a ser así, pues. Como dice Raúl, yo creo que no van a ser los únicos expulsados. Yo creo que van a haber más expulsados y más tifulcas. Vamos a ver, ojalá que no, pues, pero... Hay lateral que favorece al cuadro de Cabo Blican, 9 contra 9. Y está el primer tiempo recién. Así que, como les digo, manténgase en sintonía de Telecauquienes y Radio Dinastía porque vamos a ir mostrándole y le vamos a ir contando también a los que están en la radio que esto sigue. Por lo menos están parejos los equipos. 9 contra 9. Pero que terminen por lo menos 7 contra 7 para que puedan jugar, no hay problema. Ya juega el cuadro de Cabo Blican, el pase en profundidad, pero va a llegar a mancita a las manos del portero. Vélez se queda con la pelota. Edgardo Vélez, el portero de Lautaro. 2 a 0 lo está ganando Cabo Blican de Cauquienes. Este es el equipo de Super Deportes con el sonido único de Radio Dinastía y la imagen HD de Telecauquienes en vivo y en directo desde el estadio Miguel Alarcón Osores. Después podrían poner los arcos en el área para que jueguen 7 contra 7, ¿no? O jugar atravesado. O jugar atravesado también. Los arcos que están mediados se colocan. En el segundo tiempo se van a poner de acuerdo. Ocupan la mitad del terreno juego. 9 contra 9. Están jugando acá en la final de la Copa Aniversario de Cauquienes. Vulcanización Los Trinity, neumáticos de todas las marcas y potentes baterías. Los Trinity no somos los únicos, pero sí somos los mejores. Recupera Leona. Va parrasando por derecha Aravena. Viene Aravena, centraliza atrás buscando a Bluas. Viene León. León que le va a pegar de media distancia. Lo más probable, ¿ah? Se quiere perfilar. Pero allá buscando el pase a Bluas. Rebota y a manos. Llega del mano del portero Salazar. Se cumplen casi 40, casi 40 minutos de este primer tiempo. Dos para Caupolicán, cero para Lautaro. El Deporte Vibra junto a Telecauquienes y Radio Dinastía. Está relatando Raúl Francisco Maulén en directo desde el estadio Miguel Alarcón Osores. Esa es la final Copa Aniversario de Cauquienes. Ya tenemos a Francisco Peñabellillo. Saludos a Erick Carrasco desde Esquina Mocha. Apoyando el deporte cauquenino. Rústico Cauquienes. Ah, ya, sí sé quién es. Saludos a mi compadre Marco Rastamal. Saludos para él también. Fabián Mauricio Aravena dice, los árbitros malos siempre luchan o siempre echan a perder los partidos. Así es en todas partes. Fabián Apablás dice, qué final más poblacional. Faunda Sebastián Roberto dice, no puede arbitrar una final este árbitro. Porque no tiene idea, dicen. Bueno. Comentarios que tenemos ahí en el tablón virtual. Comentarios de nuestros usuarios. Sí, no es de Marco Rastamal, por si acaso, para que después no lo reten. Comentarios de los usuarios. No, no, no. Son comentarios que están en el tablón virtual de nuestra transmisión. Ya juega el cuadro de Lautaro. Toca hacia atrás. Viene Muñoz para presionar. El pelotazo largo. La pelota en el círculo central. Ahí nadie. Esa es solamente un jugador de Cabo Policán, que es Tomás Guzmán, que se queda con la pelota. Va a Guzmán entre la marca de León. Se busca a Matías Castillo. Viene Castillo. Levanta la cabeza a Castillo. Con espacio para avanzar. Ahí la toca Cabo Policán por izquierda buscando a Muñoz. Ahí está Muñoz con Vázquez. Le toca larga a Vázquez, pero hay que quedarse con la pelota a Vázquez. Está Muñoz en el segundo palo. Está Muñoz en el segundo palo. Llega Muñoz en el segundo palo. Casi pincha esa pelota y va Muñoz. El centro buscando la espalda de los centrales. Pifió a menos mal para Lautaro porque estuvo solo, solo ahí Muñoz. Era una jugada de Güellan Vázquez que atraviesa ese balón, ve a Muñoz descolgado y que no alcanza a llegar. Le pega, pero no de buena manera y de esa manera lo puede convertir. Si no, habría sido el 3 a 0 por parte de Cabo Policán. Viene Jordi Jordán por izquierda, Jordán con izquierda, se cae Llanos. Viene Jordán, viene Vázquez, el centro atrás, el empate. ¡El empate! Perdón. Descuento para Lautaro. Descuento para Lautaro. Bluas que llega con pierna derecha. Anota el descuento para el cuadro de Lautaro. Y ahora sí se pone entretenido el partido. Marco Retamal, 2 a 1. Bluas a los 42 minutos de este primer tiempo. Sí, una jugada espectacular de Jordi Jordana, quien se va por la orilla, se saca a varios jugadores de encima, envía a ese centro, ve a su compañero bien posicionado y de una manera espectacular. Bluas deja el balón en el fondo de las mallas de Cabo Policán. Dos a uno, ¿verdad? Bueno, variedad de jugadores, porque quedaron parejos jugadores, ¿cierto? Sí, nueve contra nueve. Ahí está por eso, entonces también ahora Lautaro pudo también descontar y ya se pone dos a uno este partido de final. Final de finales. Copa Aniversario Cauquenes. Este es otro gol del equipo positivo de Super Deportes de Radio Dinastía y Telecauquenes. Viene Bluas ahora, completa dominada por el sector izquierdo. Viene Olivos, ahí está Olivos, centraliza el pase largo. Alcanza a cruzar, se va a enviar la pelota al tiro de esquina, que favorece al cuadro de Lautaro, que va con todo en busca del empate, Marco Retamal. Sí, otra llegada por parte del lateral izquierdo, Olivos, que llega rápidamente. Este, nuevamente, Bluas va bien posicionado por el medio, va a ir por el punto penal. No alcanza a llegar ese balón, pero estuvo cerca también de la paridad. Sí, jugadón del cuadro de Lautaro para el empate. El descuento, dos a uno, cuidado que acá se puede venir el empate. El centro, el punto penal, el puñetazo del portero. Le queda Vázquez, lo va sacando Caos Policán, que ahora lo está ganando solamente dos a uno el marcador. La pelota en la mitad del terreno del juego, tiene Vázquez, quiere enganchar Vázquez. Ahí está Vázquez con la pelota en el círculo, se enreda Vázquez, pero logra salir. Ahí está Vázquez, abre por el sector izquierdo, buscando a Panchito Muñoz. Ahí la tiene Vázquez, se la trae a Willy. Ahí va Willy Vázquez con la pelota, toca otra vez con Muñoz. Avance y gana metros Muñoz, prefiere tocar hacia atrás ahora con Vázquez. Allá está, la cambia toda por el sector derecho, por allá viene a Carlos Llanos. Dos a uno el marcador, Lautaro se mete en el partido con el gol de Bluas. Dos a uno el marcador. Y ahora el partido emocionante, puede pasar cualquier cosa en este encuentro. El centro buscando Muñoz, ahí está. Tres a uno el marcador, Marco Retabal. Este partido es emocionante. Un gol para allá, un gol para allá y estamos recién en el primer tiempo. Tenemos cuatro goles en este partido y cuatro expulsados, todo parejito en esta oportunidad. Muñoz en esta ocasión es quien convierte para Coplicán. Una buena jugada por parte de este elenco. Un cruce, llega al cabezazo, le gana a todos a la última línea de Lautaro. Y de esta manera bate también al arquero Lautarino. Se pone en ventaja nuevamente Coplicán por tres goles a uno en esta finalísima. Tenemos a Juan Pablo Sepúlveda Gómez y saludos a los muchachos de la Banca FC que están todos viendo el partido. Cristóbal Constancio dice, bien, vamos a Lautaro. De atrás pica el indio o pica el toque, dice. Cristian Yañez, se le va a arrancar el partido de las manos a la mitad, dice. Eduardo Enrique Rojas, te dije o no, dice. No sé. ¿Qué le dijo? ¿Con qué está alegando ya? La pelota por el sector izquierdo con Olivos, tres a uno al marcador. Va con todo Lautaro en busca de otro descuento que le permite meterse en el encuentro otra vez. Va a picar la pelota Castillo. Castillo con el balón, toca tocar el círculo central con Guzmán. Guzmán con Vázquez, Vázquez abre por izquierda con Pancho Muñoz. Viene Pancho Muñoz ante la marca de Aravena. Pasa Muñoz, se cayó Aravena. Viene Muñoz otra vez, quiere pasar por la espalda. Va pasando Vázquez, pasa largo por el sector izquierdo. Llegan dos a la marca, al piso para Aravena, se queda con la pelota. Va centralizando, buscando a Martínez. Ahí está Martínez. Martínez con Salgado, sale a la última línea del cuadro de Lautaro. Tres a uno al marcador, pícale, 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 Lautaro por el sector izquierdo con Olivos. Olivos que quiere buscar ahora con Bluas. Se acerca, quiere acercarse el cuadro de Lautaro, que sabe que con un gol más se mete otra vez en el partido. Y cualquier cosa puede pasar, nueve contra nueve. Hay espacios para ambos equipos, así que no van a ser los últimos goles que vamos a ver. El pase largo buscando a Caná, esa es la última línea. Atento Salazar para quedarse con la pelota. Se mantiene entonces, tres a uno, tiempo de reglamento cumplido. Desde ahora se juegan descuentos. Laboratorio Clínico Biomolecular y Centro Médico Cauquenes, el único acreditado por el IPS en la provincia. Con una amplia gama de profesionales y ahora con servicio de endoscopía y colonoscopía. Laboratorio Clínico y Centro Médico Cauquenes, Claudino Urrutia 241. Viene Bluas tocando hacia atrás con León, León con Olivos. Viene Olivos con ese balón, siempre tocando por el sector izquierdo con Bluas. Ahora jugando con Olivos, que quiere ganar línea de fondo. Viene Olivos, Olivos sigue al centro. Atento Vázquez para interceptar ese centro. La pelota que se va al lateral que favorece al club deportivo Lautaro. 146 se cumplen ya desde el primer tiempo. Tres a uno lo está ganando Caupolicán. Dos expulsados para cada equipo. En una final de la Copa Aniversario de Cauquenes. Limpieza facial a domicilio, limpieza profunda con vaporizador y extracción de imperfecciones. Masaje facial con aromaterapia. Llame al más 56 9 87 21 30 55. Oye, al final que ha traído roncha, que ha sacado roncha hasta el final. Sabíamos que iba a ser un buen partido. Yo hablaba en el espectáculo, digamos dentro de los juegos, en lo futbolístico. Pero aparte eso también ha sido un partido bastante peleado. Bueno, equipos que, lo que tú decías, hay una rebelidad. Pero una rivalidad sana. Pero que los jugadores los llevan también al terreno de juego. Y tú sabes que ahí, cuando están los 11 contra 11, los ánimos se calientan. Y la mente te funciona a mil. Bueno, pero ha sido un partido bueno. Caupolicán ha sabido tener la supremacía dentro del terreno de juego. Quedaron igualados en jugadores. Un momento que Lautaro fue un poco más. Y en ese momento fue cuando pudo abrir la cuenta. Y quedaron 2 a 1. Pero luego una jugada muy buena, muy bien irvanada por Caupolicán. Lo pone nuevamente arriba con un 3 a 1 en esta final de Copa Aniversario. El deporte es vida y salud. Viva el deporte junto a Radio Dinastía y Telecauquenes. Vamos a saludar a Sergio Pérez. Nuestro buen amigo Sergio Pérez que está viendo la transmisión. Y escuchando Radio Dinastía. Así que bien por él. Muy bien. Saludos para él allá. Tenemos a Nelson Suazo. Saludos a los Red FC, dice. Michael Suazo. Saludos a los Red FC. Vamos con todo el martes. Tenemos a Eduardo Enrique Rocas. Saludos a mi hijo Matías Itomastis. Recupera Vázquez para el toque. Viene Muñoz ahora. Vázquez con la pelota. Otra para Muñoz. Quiere avanzar Muñoz. Ahora prefiere tocar más atrás a un compañero. Atrás al portero Salazar. 3 a 1 lo está ganando Caupolicán. De Cauquenes acá en el complejo del Barra Estación. Dos anotaciones del jugador Willy Vázquez. Y Iván Muñoz. Marco Ortamán. Así que lo tiene como el goledor del partido. Con dos tantos a Iván Muñoz. En el cuadro de... Perdón. Vázquez. Tiene razón. Vázquez. Ya juega el cuadro de Caupolicán en la mitad del terreno de juego con Tomás Guzmán. Ahí viene Guzmán con la pelota. Abre otra vez por derecha. Recuerden que están 9 contra 9. Viene Iván Muñoz. Ahí está Iván Muñoz. Enreda y recupera a Lautaro en la última línea que está ahora bien parado. No quiero sorpresas el cuadro de Lautaro. Sale jugando con Bluas. Ahí está Bluas. Juega con Olivos. Alcanza a recuperar esa pelota. León bien atrás metido entre los centrales. Sale jugando con Olivos que gana metros y cruza la mitad del campo de juego. La toca con Bluas. Ahí está Bluas que la cambia toda por la banda derecha buscando la vena. Pero la pelota cuando está la cancha mojada. Muy rápida. Es rápida. Corre pero rapidísimo. Bueno, Sergio Pérez dice que está viéndonos y dice un buen partido. Saludos. Hay que ir destacando ya. Yo, por ejemplo, en Caublicán, por lo que he visto, destaco. Y aquí también hay algunos comentarios en el tablón virtual. Vázquez. Willy Vázquez. ¿Cómo juega? Juega brazo. Juega, pero juega un kilo ese muchacho. Y en Lautaro. Bueno, Bluas. Bluas. Es quien destaca ya. También. Un jugador brazo, Bluas. Bueno, ya viene Vázquez. Antes que se escape la pelota. Han llegado con ventaja para hacer capa el balón. Ahí está Vázquez. Toca hacia atrás la pelota. Recomeró a Olivos. Olivos que pincha esa pelota. Sale jugando ahora con Bluas. Allá están los armadores del cuadro de Lautaro. Bluas viene con espacio. Cuidado que viene con espacio Bluas. Se puede venir al descuento. Canales que picó en posición de adelanto. Viene Bluas. El pase buscando a Canales. Ahí está Canales. Canales al piso. Muy bien. Vázquez para quedarse con esa pelota. Se desdobla Vázquez. El delantero. Se desblo. Está en la última línea. Sí, mira. La tiene Matías Castillo. Ahí está Castillo. Vende el pelotazo largo. Pero estaba en posición de adelanto. Sí, estaba en posición de adelante. Iván Muñoz. Cuando picaba esa pelota. Fue Bluas al piso. Juega la última línea. Al cuadro de Lautaro. 3 a 1 el marcador. Está ganando Caupolicán de Cauquienes. 9 contra 9. Están jugando. Dos expulsados para cada lado. Miri Marquez. La despensa te espera. Cada día con todo lo que te gusta. Frente a la plaza de armas. Aprovecha su promoción de pisco de un litro. Más una bebida de litro y medio. Más hielo. Por solo 9.990 pesos. La despensa. Victoria 417. Tiene Bluas. Ahí está. Le pega el remate de media distancia. Dejó pasar nada más. Al azar está atento. El portero de Caupolicán. El remate siempre peligroso de Bluas. Que tiene una pegada de tiro libre. Peligrosísima. De media distancia también. Vio un gol que le convirtió en independiente. Sí. Tiene un golazo. 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 Ahora sí. Terminó el partido. Solo 5 minutos. Tiene de tiempo reglamentario. Se van al descanso. Ambos equipos. 3 para Caupolicán. 1 para Lautaro. Este es el equipo de Super Deportes. Con el sonido único de Radio Dinastía. Y la imagen HD de Telecauquienes. En vivo y en directo. Desde el estadio Miguel Alarcón Osores. Vulcanización Los Trinity. Neumáticos de todas las marcas y potentes baterías. Los Trinity. No somos los únicos, pero sí somos los mejores. Laboratorio Clínico y Biomolecular y Centro Médico Cauquienes. El único acreditado por el IPS en la provincia. Con una amplia gama de profesionales. Y ahora con servicio de endoscopía y colonoscopía. Laboratorio Clínico y Centro Médico Cauquienes. Claudina Urrutia 241. Limpieza facial a domicilio. Limpieza profunda con vaporizador y extracción de imperfecciones. Masaje facial con aromaterapia. Llame al más 56.9. 87.21. 30.55. Mini Market. La despensa te espera cada día con todo lo que te gusta. Frente a la plaza de armas. Aprovecha su promoción de pisco de un litro. Más una bebida de litro y media. Hielo. Por solo 9.990. La despensa victoria 470. Y también estamos, por supuesto, acompañados por Vulcanización. Los Trinity, que tiene neumáticos de todas las marcas y potentes baterías. Los Trinity, no somos los únicos, pero sí somos los mejores. Y ahora, aquí con los mejores, los comentarios para este primer tiempo. ¿Bueno el primer tiempo? ¿Futbolísticamente? No sé. Políticamente sí, porque han habido goles. Y eso... Bueno, no siempre en un buen partido hay goles, pero aquí han habido goles. De buena factura. Bonitos goles. Pero todo esto es ensuciado por las expulsiones, por los golpes, por las disputas, por los rasguñones. Mira, recién estaba mirando, cuando ayer en la salida de los árbitros, había jugadores que yo creo que fueron expulsados y nuevamente casi se forman a Tifulcay. Otra vez tuvieron que entrar a otras personas, sacar a los jugadores para el lado, no sé. Es tanta la... Digamos, la energía que tiene la Viril Rubina, pero a mil. Yo no sé si podrían haber sacado más afuera, haberse llevado para allá, pero no, que estuvieran esperando ahí la salida de los árbitros. Mira, un partido que comenzó muy bien. Comenzó muy bien. Un partido bonito. Un partido de mucho toque. Ambos elencos con jugadores de muy buen pie. Y hasta ese momento me gustaba mucho, porque yo creo que nosotros y el público que nos está viendo y está escuchando, estaba disfrutando de esto. Pero ya desde el momento que se arma el primer conflicto, en donde ya son impulsados ambos jugadores, tanto uno de Lautaro como otro de Caupolicán, desde ahí ya el partido se desvirtuó. Luego viene el conflicto acá afuera. Luego este conflicto de Marcos Canales con uno de los guardalíneas. Y eso más todavía iba disfrutando el partido. Y ya cuando un partido de fútbol tiene solamente nuevos jugadores, no es lo mismo. Ya no es igual. Pero no por eso hay que destacar, yo creo, porque lo futbolístico es poco lo que podemos decir. Los goles de Caupolicán han sido goles realmente de muy buena factura. Pero ir destacando a jugadores. Se lo decíamos recién. Caupolicán tiene un... Willy Vázquez es un jugadorazo, un muchacho que juega a ver un kilo. Corre por todos lados. Lo vemos tanto en delantera como también defendiendo. Tiene un muy buen pie. Un jugador de una excelente técnica. Muy bonita. Limpiecito para jugar y destaca dentro del elenco de Caupolicán. Y el Lautaro, bueno, jugador Bluas, indiscutiblemente es el jugador que destaca ahí. Es el jugador que mueve el equipo, es el jugador que maneja los hilos. Y que manda un poco también la parte técnica. Cómo jugar, dónde posicionarse y todo eso. Autor del gol. Autor del gol del Lautaro. Eso, yo creo que por ahí se puede un poco destacar lo del partido. Y lo demás, bueno, los conflictos. Por lo menos sí pude ver que tanto la banca de Caupolicán como la banca del Lautaro se encargaron de apagar un poco el fuego, de se enfocaron un poco las llamas. Y no se metieron en estas disputas. Así que esperamos que este segundo tiempo no se vaya a volver a desvirtuar por nuevas rencillas, por nuevas peleas que vayan a echar a perder esto. Bueno, Canales, lo de Canales, no sé, le parece realmente impresentable. Para un muchacho que se destaca en el fútbol. Pero que en esta vez se destacó, no en el terreno de los juegos, sino que se destacó con lo que protagonizó en contra de uno de los guardalíneas. Realmente es algo impresentable, hay que decirlo. Algo que no podemos alabar. Sencillamente así. No estuvo bien lo que hizo. Realmente echa a perder todo lo bueno que tiene con estos golpes que le propinó a uno de los guardalíneas. Lamentablemente fue así. Y eso echa a perder tanto su persona como su nombre, que es reconocido también como un buen jugador. Lamentablemente es así. Lo que a mí me da lata es que, lo decíamos en principio, que de ambos elencos, tanto Camarricano como Lautaro, está a la base de la selección. Entonces es lo que a ti te preguntas y dicen, chuta, si aquí está la base de la selección, ¿qué tipo de jugadores vamos a llevar? Ojalá que esto sirva para el cuerpo técnico que se va a hacer cargo a esta selección. Ver también y ir a mejorar esto. Mejorar un poco el temperamento o tratar de que cada jugador, cuando esté en el terreno de los juegos, baje un poquito sus niveles o baje un poquito un cambio, baje un cambio para que pueda jugar un poquito más tranquilo. Porque realmente lo que hemos visto no es algo muy presentable y tampoco algo que tengamos que alabar o decir, ah, mira, le pegó, mira, no. No, realmente hay que decirlo como es. Muy malo lo que vimos por parte de los jugadores que han sido expulsados y de los jugadores que han estado metidos en estas tifulcas, mi amigo Romo Mablen. Perdón, quiero encendir el micrófono. ¿Quiere decir que la administración del partido por parte del árbitro ha estado correcta? A su juicio. Es que no sé, es que dentro del terreno de los juegos las cosas se ven de otra manera, ¿ya? Por ejemplo, no sé si en las faltas estaría correcto, ¿ya? Pero en la primera falta sí, hubo una falta, ¿ya? Lo que sí estuvo correcto es la expulsión de canales. Porque lo vimos. No hubo un fauno o nada, sino que hubo golpes contra guardalíneas. Y eso es expulsión. Aquí y allá en una cancha, allá en la L de Pascua, eso es expulsión, ¿ya? Eso nadie nos puede decir. Yo creo que ni las personas que nos están viendo, alguien me puede decir, oye, no, están equivocados. No, eso aquí, en la quebrada de aquí, es expulsión. Ahí actuó bien el árbitro, ¿ya? Y las otras son jugadas. Y las jugadas tú sabes que ellos son los que ven más cerca, los ven más cerca que nosotros. Y nosotros podemos tener una opinión, pero el ojo de él es diferente a la vista que tenemos nosotros desde acá, desde lo alto. Raúl, ¿usted iba a decir algo? Sí, hay cosas que no escuchamos nosotros de acá. Entonces, eso no sabemos las expulsiones. Sabemos que es de disparo rápido dolar, ¿ah? Lo iba a decir antes del partido. Yo dije, aquí van a terminar 7 para 7. Yo no lo dije. Pero la gente que está ligada al fútbol y conoce cómo funciona el tema aquí en Cauquenes, sabía que iba a ser complejo este partido. Y los jugadores caen en el juego porque saben que el árbitro Lara es rápido por la tarjeta. Entonces, si van a entrar en un juego y discusiones polémicas, los van a pintar con tarjeta porque sabemos que Lara es tarjetero. Entonces, tú tienes que ser inteligente como jugador y saber que el árbitro ante cualquier cosa te va a echar y no te va a aguantar cosas. Menos insultos y menos reclamos airados. Porque lo peor que le puede hacer a un árbitro es echarle al público encima. Y tú puedes discutirle, discutirle y le puedes hablar. O rebatir. Pero si le vas a gritar para que todo el público se dé cuenta que tú estás canchereando al árbitro, el árbitro tiende a molestarte. Sobre todo si entras aleteando. Si entras aleteando con los brazos, airadamente, aunque le diga, chuta, ¿por qué me cobraste esto? Es un lenguaje agresivo que hace que el público se enardezca más. Y eso es también motivo de una amonestación. Entonces, los jugadores que llevan harto tiempo saben que el árbitro no aguanta cosas y que es rápido con una tarjeta. Se entiende que descuidaron esa situación y con salida a los jugadores también, porque, claro, puede ser que el árbitro haya exagerado en algunas tarjetas, puede ser, pero están ajustadas a reglamento de alguna manera. No hay... La infracción del jugador de Coppolicán podría haber sido, claro, podría haber sido amarilla. Pero el reglamento también dice que es una agresión porque va fuerte, como con una plancha, y se ajusta al reglamento para la expulsión. Entonces, claro, si nosotros lo vemos, decimos, oye, voy a haber cobrado amarilla, voy a haber manejado la situación, pero claro, pero no significa que las situaciones no estén ajustadas a reglamento, me recuerdo la mano. Entonces, hay que... Los criterios, si bien es cierto, son dispares entre los árbitros en el fútbol amateur, pero en esta oportunidad, yo, si bien es cierto, hubiera preferido que hubiera manejado de otra situación, de otra forma el partido. Claro, hubiera preferido yo de otra situación, pero, hilando fino, están ajustadas a reglamento. Bien, sí. Bueno, la primera expulsión, como tú decías, viene luego de una falta de un jugador de Lautaro, algo le dice al jugador que cometió la falta y él lo toma del cuello. Yo creo que ahí es donde decide Lara colocar la roja, donde toma al jugador de Lautaro lo toma del cuello y lo empuja un poco. Y eso es una agresión y eso te hace ser marcado con la tarjeta. Mi amigo Serkendau. Este es el equipo de Superdeportes con el sonido único de Radio Dinastía y la imagen en alta definición de Telecauquenes en vivo y en directo desde el estadio Miguel Alarcón Osores. Vulcanización Los Trinity, neumáticos de todas las marcas y potentes baterías. Los Trinity no somos los únicos, pero sí somos los mejores. Laboratorio Clínico Biomolecular y Centro Médico Cauquenes, el único acreditado por el IPS en la provincia con una amplia gama de profesionales y ahora con servicio de endoscopía y colonoscopía. Laboratorio Clínico y Centro Médico Cauquenes, Claudina Urrutia 241. Limpieza Facial a domicilio, limpieza profunda con vaporizador y extracción de imperfecciones, masaje facial con aromaterapia. Llame al más 569-8721-3055. Minimarket La Despensa te espera cada día con lo que más te gusta frente a la Plaza de Armas. Aprovecha su promoción de pisco de un litro, más bebida de litro y medio, más hielo por solo 9.990 pesos. La Despensa, Victoria 417. Ya están los equipos en la cancha, entonces estamos a minutos de comenzar este segundo tiempo. ¿Cómo va a resultar todo? Parece que va a comenzar este segundo tiempo Raúl Maulén, Marco Retamal, amigos televidentes, auditores, con cambios en Cabo Pulicán a lo menos. Sí, también en el cuadro de Lautaro. De Lautaro, justamente. Ya se están observando los movimientos, los jugadores ahí al borde del campo de juego y los árbitros ahí a la espera entonces de que los equipos estén totalmente ya dispuestos para reanudar el fútbol aquí en el estadio Miguel Alarcón Osores. Sí, se viene el número 21, Lautaro, y el número 9 en Cabo Pulicán. Ahí está tratando de Nachito Pop verificar los números y colocarlos bien, pero no, hay que equivocar. No tiene las pilas del tablero. Abandona. A ver quién va. ¿Quién sale de Cabo Pulicán? El 16. ¿De Cabo Pulicán primero, no? Sí, porque el 9 lleva Muñoz e ingresa el Leo Becerra. Sí. Entonces el Rayo Becerra ingresa con el número 9. Ya. ¿Chamburrea? Le digo. Ah, entra. Hoy, bueno. Más se le complica a Lautaro. Yo creo que aquí es un jugadorazo. Sí. El Rayo. ¿Se acuerda? El Rayo. El Rayo Becerra que ingresa entonces. Lo vamos a ver nuevamente aquí en este terreno. Muchachos que conocen este terreno de Juego, lo conocen muy bien y quien también aquí se llevó muchas glorias con sus goles que convirtió en tercera división B. ¿Y se generó el cambio en Lautaro o no? Sí, el 21. El número 21. No sé quién salió. Pero ingresó el número 21. Pero Nachito Pop no lo marcó. No. Por eso estaba preguntando. Sí, el cuarto árbitro ahí. Sacó a Martínez, me parece. Sí, el cuarto árbitro parece que está... ¿Dónde está? Sacó a... Ahí anda. Sí. No, se fue por un cigarro ya. No lo veo. Allá está el cuarto árbitro. No se dio cuenta parece el cuarto árbitro. Pero fue el número 21 que ingresó ahí en Lautaro. El número 21. Exacto. ¿Quién salió? No sé. No logro ver bien para acá. ¿Ya? Vamos a hacer las averiguaciones para contarle a nuestros seguidores, a nuestra audiencia que esta noche, esta tarde noche ya está disfrutando de esta final de la Copa Aniversario de Cauquenes en vivo y en directo desde el estadio Miguel Alarcón Osores. A ver, ¿qué pasó con Marchal? No sabemos qué pasó. No, le dice que tiene que salir del campo de juego. Tiene que haber sido expulsado yo creo, ¿eh? Sí, tiene que salir del área. Yo creo que fue expulsado porque cómo no el árbitro Lara vino y le solicitó que tenía que abandonar el sector de la banca. Me da la impresión que fue expulsado. Por lo que decía yo, en la última, digamos, en el último, digamos, el tumulto lo veo aquí, yo puedo ver que Marchal fue uno de los jugadores que le propinó unos golpes a una de las personas que están de turno. La cámara de Telecauquenes capta todo. Yo creo que por ahí va la cosa y ahora tienen que al edición, ¿no? Seguramente revisaron las imágenes. Yo creo que sí y... A lo mejor están ahí. Me da la impresión que fue expulsado, ¿eh? Sí, porque tuvo que salir del terreno de juego. Bueno. Pero, ¿qué espera que nos da el pitazo inicial del segundo tiempo? Ahora ya parece que sí. Entonces sale Martínez, me parece, e ingresa Jorge Ramírez. Ahora sí, comienza el segundo tiempo, comienza el segundo tiempo, buena suerte, buen fútbol, buen deporte. Aquí en el Estadio Miguel Alarcón Osores, los relatos de Raúl Francisco Maulén. Ya comenzó el segundo tiempo, entonces, Caupolicán está ganando 3 a 1, el marcador viene de Serra. Por el sector izquierdo quiere avanzar en velocidad de Serra y tiene el rayo. Va el rayo en velocidad, va el rayo, se quiere meter al área. Pero le llegó muy larga la pelota, se cruza muy bien a la vena, se va la pelota fuera del terreno de juego y hay tiro de esquina que favorece a Caupolicán de Cauquenes. Este es el equipo de Super Deportes con el sonido único de Radio Dinastía y la imagen HD de Telecauquenes en vivo y en directo. Están 9 contra 9, ¿eh? En el terreno de juego lo vamos a recordar porque usted dice ¿por qué se ven tan pocos jugadores? Están 9 contra 9. Tiro de esquina que favorece al Toki. Cuatro hombres ahí en el área, la pelota arriba, el portero Vélez que se queda con la pelota, el portero de Lautaro. Se mantiene entonces 3 a 1 el marcador un minuto de este primer tiempo acá en el complejo del Barretación. Vulcanización los Trinity, neumáticos de todas las marcas y potentes baterías. Los Trinity no somos los únicos pero sí somos los mejores. Viene Becerra, ahí viene el rayo, toca más atrás ahora con Vázquez, viene Vázquez en la entrada del área, Vázquez se quiere meter al área, atento está la defensa del cuadro de Lautaro que sale jugando con Bluas. Ahí está Bluas que tiene que trasladar la pelota muchos metros porque se enganchó muy atrás y está... Tiene que ser unos ajustes Lautaro para poder seguir compiriendo esta noche, porque está muy cortado en la mitad del terreno del juego y está tratando de detener las acciones del ataque de Caupolicán. Así que ahí tiene que ser unos ajustes Lautaro si quiere volver a meterse en el partido en este segundo tiempo cuando ya se juega 1 con 30 de los segundos 45 minutos en la final de la Copa Aniversario de Cauquenes. El Deporte Vibra junto a Telecauquenes y Radio Dinastía está relatando desde esta caseta panorámica el relator del amor Raúl Francisco Maulén. Hace atrás jugando con Carlos Llanos allá tiene la pelota última línea de Caupolicán Llanos tocando cortito con Matías Castillo Castillo más atrás ahora buscando a Jaime Mejías Mejías con el balón la cambia toda por el sector derecho por acá viene Esteban Vázquez controla Vázquez va hacia adentro Vázquez a tres dedos el pase se equivoca León que llegó muy bien al cruce para el cuadro de Lautaro atrás Mejías que va a romper todo en el rollo Becerra que quiere picar en velocidad viene Becerra viene Becerra viene Becerra viene Becerra viene Becerra se quiere ir por dentro de Becerra llega muy bien el cruce de Aravena viene muy bien el cruce de Aravena se va afuera del campo de juego hay lateral ofensivo que favorece a Caupolicán de Cauquenes se mantiene el 3 a 1 el marcador Laboratorio Clínico Biomolecular y Centro Médico Cauquenes el único acreditado por el IPS en la provincia con una amplia gama de profesionales y ahora con servicio de endoscopía y colonoscopía Laboratorio Clínico y Centro Médico Cauquenes Claudina Urrutia 241 Marcos jugaron gran parte del partido en el primer tiempo con 9 jugadores ambos equipos y ahora todo el segundo tiempo con 9 le puede pasar la cuenta si si porque tienes que correr más tienes que esforzarte un poco más porque tienes 2 jugadores menos entonces tienes que hacer la pega aparte de la exigencia de la cancha tienes que hacer la pega por esos 2 que faltan claro ya hay jugadores que van a tener que hacer doble trabajo y la cancha que está más rápida la cancha que está pesada está rápida corre rápido el balón bueno si puede que sea un segundo tiempo yo creo que más lento más no tan rápido como el primer tiempo pero vamos a ver que pasa viene Vázquez ahora cruzando a la mitad del campo de juego viene Vázquez en velocidad se detiene Vázquez la toca ahora para que venga Castillo Castillo con la pelota la tiene Castillo va hacia adentro Castillo va a centralizar buscando Guzmán aquí tiene Guzmán quiere pasar Guzmán pero está más Bluas para quitar esa pelota Olivos tocando más atrás se equivoca la tiene Becerra viene Becerra viene Becerra viene Becerra 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 va por dentro Becerra 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 casi casi un autogol de Ramírez pero la pelota se va al tiro de esquina Becerra se los quería pasar a todos Marco Retamalo si quiso hacer una jugada de aquellas que estamos acostumbrados cuando teníamos ahí al Rayo Becerra en tercera B quiso hacerlo y llega uno de los últimos hombres de Lautaro le puntea de alguna manera el balón y casi la lleva adentro por poquitito no se fue adentro se salvó Lautaro del 4 a 1 tiro de esquina juega buscando el segundo palo no llega nadie se va a ir por el otro lado lo más lateral que va a favorecer el cuadro de Lautaro 4 minutos de este segundo tiempo 3 para Caupolicán va a sufrir la última línea de Lautaro con Becerra 1 para Lautaro va a sufrir este segundo tiempo los últimos muchachos que defienden a Lautaro esta transmisión esta transmisión es otro gol de Superdeportes de Radio Dinastía y Telecauquienes un equipo con experiencia cercano y positivo hacia atrás la pelota la pelota Guzmán que va a presionar en la mitad del terreno de juego para Caupolicán centraliza buscando a Matías Castillo de primera buscando a Báquez rebotó en el árbitro del partido se detienen las acciones justo en el círculo central se detienen las acciones porque dio en el árbitro del partido entonces ahora el árbitro no es cancha así que se tiene que reanudar el partido ahora sí se juega otra vez en el medio campo última línea para Carlos Llanos Báquez queda descolgado por derecha centraliza buscando a Matías Castillo allá levanta la cabeza Castillo quiere pasar no puede se recupera muy bien el cuadro de Lautaro atrás con León ahí juega León el pase en profundo buscando a Olivos que está descolgado le comete infracción Llanos y hay pelota al piso en propio terreno del juego que juega el cuadro de Lautaro 3 a 1 lo gana el Toki limpieza facial a domicilio limpieza profunda con vaporizador y extracción de imperfecciones masaje facial con aromaterapia llame al más 56 9 87 21 30 55 ahí está el cabezazo de Jordán a las manos la mano de pecho ahí Salazar y ahora sí controla tranquilamente el portero de Caupolicán dije el Toki los dos son Toki vos Marco Rettamard los dos son Toki los dos son Toki sí de ahí Sergen Dó nos va a contar la historia de los Toki ya le conté si vos le querés con el nombre Toki o al que le Toki le Toki eh fome la talla pero a ti la Becerra Becerra quiso picarla quiso picarla y aquí la pelota se va sobre horizontal ahí saque de fondo que favorece el cuadro de Lautaro 3 a 1 está ganando el Toki Caupolicán el deporte es vida y salud viva el deporte junto a Radio Dinacía y Telecauquenes se equivoca Llano se viene Llano viene Canales viene Canales viene Canales viene Canales viene Canales viene Canales se cruzó Llano se alcanzó a recuperar la pelota se lo perdió con Lautaro Marco Rettamard la oportunidad que se perdió Lautaro ahí sí una buena llegada profunda por parte de Canales resbala un poco Miguel Salazar pero llega muy bien Carlos Llano llega pero justito en los tiempos se maneja muy bien en los tiempos Carlos Llano y llega pero oportunamente para sacar ese balón del terreno de juego no lo alcanzó a salir pero sí del área o del peligro que tenía ahí Miguel Salazar hay infracción en contra de Becerra eso sí una mano en alto en contra de Becerra cobró el árbitro del partido y hay tiro libre que favorece a Caupolicán estuvo ahí el descuento en los pies de Miguel Canales a los seis minutos de este segundo tiempo y ahí cambiaba la historia ahí cambiaba la historia porque el partido se volvía a encender para el cuadro de Lautaro en busca del empate minimarca en la despensa te espera cada día con todo lo que te gusta frente a la plaza de armas aprovecha su promoción de pisco de un litro más una bebida de litro y medio más hielo por solo nueve mil novecientos noventa pesos la despensa victoria 417 el tiro de dos libre cabezazo defensivo va a ir a buscar la pelota Jordán ante la marca de Matías Castillo ahí viene Castillo va a recorrer esa pelota la tiene Castillo toca más atrás ahora con Willem Vázquez de primera buscando a Tomás Guzmán ahí lo tiene Guzmán otra vez buscando Esteban Vázquez con él va la pelota Vázquez levanta la cabeza prefiere tocar cortito con Willem Vázquez ahí está Willem Vázquez el pase cruzado por aquí entre Matías Castillo por la derecha viene Castillo viene Castillo viene Castillo le puntearon la pelota al tiro de esquina le puntearon la pelota hay tiro de esquina y hay tiro de esquina entonces que favorece a Caupolicán que lo está ganando 3 a 1 el marcador estamos en vivo estamos en vivo y en directo desde el estadio Miguel Alarcón este es el equipo de Super Deportes con el sonido único de Radio Dinastía y la imagen HD de Telecauquenes 3 hombres esperando el tiro de esquina 5 defendiendo pelotazo largo que no llega nadie desmedido el tiro de esquina se va a ir por el otro lado lateral defensivo que favorece al club deportivo Lautaro Baja la app de Telecauquenes disponible en la Play Store de Google para que nos veas en todas partes y nos lleves en tu celular Ya tenemos ahí a Fernando Navarro dice buenísimo el número 8 de lo amarillo Castillo también otro jugador que se destaca dentro del elenco de Caupolicán Cristóbal Orgiana Rojas dice saludos a María del Pilar Rojas Mesa desde acá saludos para ella también Ahí viene Castillo el pase buscando derecha a Vaque viene Vaque viene Vaque se va a meter Vaque llegó Olivos al cruce ahí va Vaque quiere luchar esa pelota la va ganando Vaque en definitiva Vaque Vaque no quiere que se escape esa pelota la va a luchar Olivos la gana Olivos no más pero con la infracción dijo el árbitro del partido pelota al piso va a jugar Lautaro en propio terreno de juego 9 minutos de este segundo tiempo Olivos también jugador que también se destaca acá lateral por Lautaro chiquitito pero corredor y empeñoso Marco es verdad que usted se hizo fan de la pincolla sin glamour en el reality si ni lo he visto no 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 se de que es malo no si si sabe no señor no señor no se de que es malo porque nunca he visto esa reality usted ve el reality completo las 24 horas no lo veo no señor no lo veo así me dijeron ahí usted sabe dónde no para nada no me interesa no un reality un reality que además ha traído varias consecuencias para para el canal que lo transmite porque mala la audiencia pensaban que era un programa está mejor este partido pensaban que era un programa que les iba a traer grandes ganancias pero al parecer no está más fumo que tiene poco eliminado aquí hay cuatro sí aquí hay competencia allá no hay competencia hay más eliminado acá así es ya juega el cuadro de Cabo Policán por izquierda viene Muñoz ahí está Pancho Muñoz juega con el Becerra ahí está el rollo la pisa el rollo el pase va por la Muñoz no hay nada en el área no hay nada en el área se quiere se recorcede Pancho Muñoz sabe que tiene que jugar porque no hay nada en el área ahí está Cabo Policán toca más atrás buscando al rollo Becerra ahí está el rollo pero no hay nada en el área la juega más atrás aún en el rollo le pincha la pelota a Jordán le pincha viene la contra viene Jordi viene Jordi le echa a correr la potencia de Jordán viene la potencia de Jordán cuidado viene Lautaro viene Lautaro viene Lautaro detrás de la última línea saque de fondo que favorece el cuadro de Cabo Policán de Cauquenes el carrerón de Jordi Ordán desde la mitad del terreno de juego tomó el balón llegó hasta la área del equipo rival esperó a su compañero que era Canales que iba por el medio tira al centro y no alcanza llegar Canales y así se arma nomás un 3-3-2 el cuadro de el cuadro de Lautaro Cabo Policán lo hace igual 3-3-2 viene por derecha Vázquez ahora incluso la mitad del campo de juego Vázquez como puntero derecho a enfrentar a Ramírez viene Vázquez al piso Ramírez se va a la pelota al lateral que favorece al cuadro de Cabo Policán 3-1 lo están ganando los amarillos de Cabo Policán muchachos les cuento les informo les comento que se viene otro cambio ¿saben dónde? en Cabo Policán exactamente toda la razón en Cabo Policán ya se está preparando un cambio ¿quién sale? ya lo vamos a averiguar Castillo quería pasar le cometen una infracción a Castillo le cometeron una infracción y va a haber tiro libre que favorece a Cabo Policán dijo el árbitro del partido tiro libre que favorece a los amarillos de Cabo Policán desde el sector derecho está para pegarle Vázquez está Guzmán también para pegarle Matías Guzmán es el hombre que se prepara para ingresar vamos a ver qué pasa el tiro libre desde la derecha tres hombres muy difícil que pase algo ahí con los últimos tiros libres que hemos visto bien desmedidos y muy pasados por eso Guzmán le quita la pelota a Vázquez le dice déjame tirar yo para probar qué puedo hacer la prefiere tocar cortita pero se enredaron entre los dos era para el otro lado el pick se enredaron la entregaron para Lautaro hacia atrás la pelota pero con infracción dijo el árbitro del partido eso indicó Eduardo Lara pelota al piso va a jugar el cuadro de Lautaro que lo pierde tres a uno vulcanización los Trinity neumáticos de todas las marcas y potentes baterías los Trinity no somos los únicos pero sí somos los mejores mire don Carlos Constancio nos cuenta un poco de historia dice el mejor director técnico de los años 80 fue el profe Alberto Martínez un abrazo al cielo dice fue jugador de Lautaro siempre en el corazón vamos Lautaro gracias por el aporte ¿sí? sí muchas gracias tiene frío nuestro camarógrafo estrella el número 13 se prepara número 13 tiene frío ¿no? un poco un poco está bien ¿usted puede captar qué temperatura tenemos ahora? ¿habrá bajado o se mantiene? ¿seré termómetro ahora? no pero usted más o menos que pueda ahí está más cerca de la puerta preguntémosle a ¿los 7 grados? no ¿más? yo creo que Salgado viene con la pelota para el cuadro de Lautaro están todos en posición de adelante prefiero tocar por el sector derecho por allá quiere llegar Bluas ahí está Bluas Bluas el pase de tres dedos atento está la defensa con Mejías Mejías y Pancho Muñoz la sacan por el sector izquierdo por allá buscando ahora a Vázquez viene Vázquez con pelota dominada enganchó Vázquez hacia adentro siempre en la mitad del terreno de juego el pase va buscando a Pancho Muñoz que va cruzando la línea pero no hay nadie arriba van a tener que tocar hacia atrás otra vez no quiere arriesgar Caupolicán y están haciendo tratando de circular la pelota nomás y ver lo que puede hacer solo el Rayo Becerra porque está prácticamente solo arriba Becerra William Vázquez está en una posición más defensiva Marco Ortamal lo que pasa que tampoco puedes hacer jugadas a las espaldas de los centrales porque como hay pocos jugadores que realmente te van a encontrar en posición de adelanto entonces se hace más difícil jugar así tiene más espacio hay muchos espacios vacíos y eso dificulta un poco también la técnica ya se viene el cambio número 13 Marco Ortamal 8 grados 8 grados 8 grados indica ahí el número 4 me parece ah sí esteban va que se abandona y entra Matías Guzmán entonces en el cuadro de Caupolicán de Cauquenes es un cambio en los talos 8 grados y bajando la temperatura se viene fuerte el frío si se viene fuerte así es que si sale abríguese las personas en situación de calle sufren harto pero bueno ahí hay que tratar de estar con esas personas ya juega Miguel Salazar en la última línea para el cuadro de Caupolicán la saca todo por el sector izquierdo allá jugando Pancho Muñoz se controla la pelota lo van a marcar ahí Bluas buscando ahora a Vázquez toca más atrás buscando a Guzmán Guzmán con Matías Castillo Matías Castillo vea el descuelgue de Matías Guzmán viene Guzmán ahora con pelota dominada no hay nadie con quien tocar prefieren enganchar a Matías Guzmán le pinchan la pelota no pasó nada ahí está quiere llegar Olivo le quiere robar la pelota la hace rebotar pero no la gana nomás el cuadro de Lautaro en la última línea lo está ganando Caupolicán 3 a 1 el marcador acá en el complejo del Barro Estación en la final de la Copa Aniversario de Cauquenes Caupolicano y Leftraru sus nombres originales sí Caupolicano sí Caupolicano y Leftraru Leftraru como nombre de vampiro así Leftraru ¿te fijas? sí usted lo asoció con Nosferatus Leftraru ¿quién sale? Canales ingresa al número 13 el Lautaro Romo así es bueno los cambios Marco Rotamal oportunos sí puede ser sí sí porque a estas alturas para que jueguen también hay que dar la oportunidad a aquellos que están ahí en la banca darle algunos minutos también en este partido que lo decíamos ya era en trascendencia aparte de coronarse con esta Copa Aniversario de Cauquenes y eso pero pero hay que dar minutos también a jugadores que muchas veces viene Becerra viene Becerra sale el portero él se equivocaba también el portero pero había que posición de adelanto sí señores había posición de adelanto de el rayo Becerra pelota al piso va a jugar el cuadro de Lautaro se juega entonces de este segundo tiempo 16 con 30 como que entró en un valle el partido oiga Sergio este es un local que había adentro como una botillería que había de Chamorrito de este caballero le apellido Chamorro que falleció ahora poco haciendo memoria falleció ahora poco que falleció él y al otro día falleció su hermano que vivía aquí en la población Bellavista él yo con él gracias a él llegamos yo y varios más a ese equipo de Lautaro y ahí era donde nos reunían cuando niños le pegó de media distancia la pelota que se va desviada saque de fondo que favorece a Cabo Policano no sé si habrá otra historia no sé si habrá otro lugar donde de un lugar geográfico de donde comenzó tiene 100 años Lautaro pero yo digo que por ahí él estaba en esos años 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 en los mismos que por ejemplo Cabo Policano yo recuerdo que Cabo Policano tenía su sede en el famoso local que tenía Don Miguel Alarcón pero del barrio siempre claro que en aquel tiempo se le decía el local del Guadal Miguel decían que era una botillera que está desde la Loma de Caosquera un poquito más acá pero no Lautaro está identificado con la ciudad completa puede ser no con un barrio ni una población cuidado viene Jordán viene Jordán viene Jordán 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 la quiso picar y se equivocó Jordán la quiso picar y se equivocó Jordán era otra oportunidad farreada por Lautaro y van a comenzar los errores porque solo, solo, solo en demanda del arco hay jugadores muy agotados así que van a comenzar los errores defensivos las pérdidas de pelota ya las piernas no son las mismas sobre todo una cancha que está bien húmeda está pesada y y un terreno del juego que te engañe y también todo harto rato con nueve jugadores ambos equipos te va va mermando y ya te va pasando la cuenta Laboratorio Clínico Biomolecular y Centro Médico Cauquenes el único acreditado por el IPS en la provincia con una amplia gama de profesionales y ahora con servicio de endoscopía y colonoscopía Laboratorio Clínico y Centro Médico Cauquenes Claudino Urrutia 241 viene Aravena el pase buscando un compañero se equivoca Muñoz quiere pinchar esa pelota otra vez domina el cuadro de Lautaro pero algo pasó y va a haber una tarjeta amarilla para ¿para quién? un jugador de Lautaro ¿el jugador ingresado? sí recién ingresado no sé si cometió una falta esta transmisión es otro gol de Super Deportes de Radio Dinastía y Telecauquenes un equipo con experiencia cercano y positivo así es se cumplen 19 con 30 se mantiene 3 a 1 el marcador para el cuadro de Caupolicán por allá por el sector izquierdo viene Pancho Muñoz Centraliza buscando Willy Vázquez ahí está Vázquez hacia atrás Vázquez otra vez con Pancho Muñoz el respetable o está aburrido se quedó viene el rayo viene Becerra viene Becerra viene Becerra viene Becerra viene Becerra 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 golazo gol del Rayo Becerra 4 a 1 el marcador señoras y señores lo está ganando el toque acá en el complejo del Barro Estación 4 a 1 el marcador y con esto parece que ya sentencia el partido Marco si una jugada rápida una jugada donde hay un pase a ras de piso se quedan pegadas a la última línea de Lautaro Becerra con su velocidad y su técnica le levanta el balón al arquero de Lautaro y de esa manera convierte el cuarto gol para Caupolicán Caupolicán 4 Lautaro 1 y está habilitado Becerra porque justo se echó un pie atrás y quedó un poquito más atrás de la línea y logró picar se quedaron pegados en la última línea porque pensaron que estaban en posición de adelante pero no estaban viene otro cambio en Caupolicán número 19 si no me equivoco entonces juega el cuadro de Lautaro mete la pelota al área 4 a 1 el marcador la baja cuidado viene a la contra de Caupolicán Willy Vázquez viene Vázquez Vázquez con la pelota se la deja Matías Castillo todo por el sector izquierdo por allá con Pancho Muñoz ahí está Pancho Muñoz quiere descolgar Muñoz toca hacia atrás ahora para Matías Castillo 4 a 1 el marcador lo está ganando Caupolicán algo cobró el árbitro de partido una infracción en contra de Muñoz eso dijo el árbitro del encuentro pelota al piso va a jugar Caupolicán en tiro libre parece una falta de Aravena ¿no? sí Aravena contra Muñoz queda golpeado Muñoz lo ve el árbitro y la cobra corta el hombre y cobra la falta ahí entonces tiro libre que favorece a Lautaro en definitiva era Lautaro el cambio cobró la falta a Aravena entonces sale el 14 en Caupolicán ingresa el número 19 limpieza facial a domicilio limpieza profunda con vaporizador y extracción de impurezas masaje facial con aromaterapia llame al más 56 9 87 21 30 55 viene Becerra cuidado viene Becerra Becerra le quiso pegar pero le pegó muy desviado el rayo que picaba por la banda derecha y ahora hay saca de fondo que ella juega el cuadro de Lautaro pero antes hay cambio que se produce 14 sí abandona Tomás Guzmán ingresa el número 19 de Caupolicán de Cauquenes el deporte es vida y salud viva el deporte junto a Radio Dinestía y Telecauquenes hay aplausos para Tomás Guzmán se entra el Tuti como volante también juega el cuadro de Lautaro entonces en la última línea va a jugar León por el sexto derecho por allá viene Aravena ahí va Aravena levanta la cabeza quiere buscar un pelotazo largo prefiere cruzado buscando a Gabriela Aravena no puede quedarse con la pelota Aravena controla a Caupolicán ahora a través de el jugador William Vázquez la tiene ahora Becerra quiere picar la pelota Becerra va Becerra en velocidad va Becerra en velocidad va Becerra la pelota al saque de fondo y ahí por ahí va a estar en la contra de Caupolicán Becerra solo ríos yo creo que eso es lo que vamos a ver ahora vamos a ver a Becerra tratando de deludir su marca y una vez que tenga la oportunidad va a mirar y si ve que puede pegarle le va a pegar de distancia ahí lo tuvimos cerquita del arco Minimarker la despensa te espera cada día con todo lo que te gusta frente a la plaza de armas aprovecha su promoción de pisco de un litro y una bebida de litro y medio más hielo por solo 9.990 pesos la despensa Victoria 417 ahí tiene su promo Marco Rottamela tiene su promo ahí va Marrato y ahí le anotan fiado 9.900 pesos fiado Marrato Héctor Cáceres dice falló Chevy Cáceres si está expulsado Fred Antonio dice falló Nicolás Mardones también no estaba hay jugadores que se extrañan en el cuadro de Lautaro bueno dice le faltaron muchos jugadores a Lautaro dice Héctor Cáceres Vadilla no está haciendo la aclaración ahí está acalambrado obvio ya van a empezar las lesiones por todo el tiempo que jugaron con 9 y un partido que ya se fue desvirtuando promediando el primer tiempo con las expulsiones afortunadamente el árbitro fue categórico con ambos equipos expulsó dos en cada equipo dejó este encuentro que se desvirtuó en los primeros tiempos por aporte también de los jugadores no solamente que después de cuando termine este encuentro vamos a hablar y vamos a escuchar mucho de los reclamos en contra del árbitro por supuesto siempre en estos equipos en estos partidos los equipos que pierden son los que reclaman en contra del árbitro y claro nosotros lo dijimos en el comentario que si bien es cierto fue demasiado categórico y muy estricto el árbitro del partido los jugadores conocen la mano de Lara entonces no pueden sorprenderse si ante cualquier reclamo o cualquier infracción fuerte no te saque una roja directa porque lo ha hecho en otras oportunidades los jugadores conocen el criterio y reclamar por reclamar también eres objeto de una tarjeta amarilla si bien es cierto es demasiado estricto está dentro del reglamento lo protege el reglamento porque las rojas están ajustadas al reglamento pero bueno como digo no comparto muchas decisiones pero están dentro del reglamento no hay mucho más que decir bueno ya se relojó el partido eran jugadores Olivos que estaba hoy estaba lesionado ahí en en Lautaro ahora recibe un golpe si hay dos jugadores lesionados ya nos parece que eso ya nos parece que fue el que ese golpeó Jordán y Olivos pero pero Olivos fue el que recibió el golpe por parte de Llano se está generando otro cambio en Caupulicán si el 17 entra el 17 y va a salir el 8 Matías Castillo entra Daniel Rifo ya y va a salir entonces Matías Castillo Daniel Rifo entonces con el 17 este es el equipo de Super Deportes con el sonido único de Radio Dinastía Rojas para Llanos HD Rojas para Llanos Rojas directa para Llanos un 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 manotazo eh no sé miren no sé si pero bueno la falta frente a Olivos fue fuerte porque se escuchó el 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 grito de Olivos cuando suelta el balón y le deja el pie metido y lo lo golpea fuerte me da la impresión que era el tobillo y y queda muy mal traer Olivos ¿ah? ¿ves? y esto lo vio no sé si Jordi Jordán no sé si también tuvo un encontrón con con Llanos pero Rojas directa Rojas directa para Llanos Llanos fue el que hizo la falta no sé si yo no no lo pensé que iba a ser para Rojas pero es expulsado lo que lo decías tú Raúl recién si la primera yo creo que yo creo que Llanos es la primera falta que comete no lo había visto cometer una falta dentro del partido y es expulsado ¿ah? pero mira ¿ah? mira vemos a Olivos si no sale Olivos a muy marcha era se escucha cuando lo golpea se escucha el viento de Olivos y claro yo creo que la falta fue muy fuerte desde acá escuchamos con el quejido pero no pudimos verla yo creo que Lara la ve desde otra perspectiva y pudo ver que la falta fue fuerte fue fuerte abajo y esto lo lleva a que saca a la Roja y expulsa al terreno del juego de Carlos Llano ¿quién se va sin discutir? Carlos Llano un jugador tranquilo un jugador que que tiene experiencia en esto y bueno se va tranquilamente no sé si sabiendo que comete una falta o no no y además con la tranquilidad de la cuenta de ahorro por el marcador que lleva a cabo publicano y también ya ve y va ya claro va donde el jugador Olivos ve y le da la mano y no sé si le dará le dará disculpas pero me parece que reconoce que si lo golpeó con 8 con 9 con 9 con 9 todavía quedan al menos unos 2 expulsados más en este partido que es la sintonía porque va a seguir viendo tarjetas siguen los eliminados siguen los eliminados en el reality de la copa aniversaria estadio estudio vulcanización los trinity Neuma así le podríamos poner ¿podría decir que el árbitro del partido es el gran hermano? si podría ser podría ser vulcanización los trinity neumáticos de todas las marcas y potentes baterías los trinity no somos los únicos pero si somos los mejores viene Becerra ahí está Becerra toca hacia atrás para que vaya jugando William Vázquez ahí está Willy Vázquez el pase buscando a Riffo quiere meterse Riffo el pase hacia atrás buscando a Becerra viene Becerra viene Becerra se mete Becerra viene Becerra el remate a las manos del portero Belis 4 a 1 el marcador con 8 está Caupolicán con 9 Lautaro recibió el otro cambio en Lautaro el número 5 si vamos a ver qué pasa con ese cambio cabezazo defensivo se equivoca ahí el jugador del cuadro de Caupolicán y Matías Guzmán envía fuera el campo de juego hay lateral entonces que favorece al club deportivo Lautaro esto es el fútbol local copa aniversario de Cauquenes y su gran final porque el deporte vibra junto a Telecauquenes y Radio Dinastía ya juega el cuadro de Lautaro ahí tiene León está con 9 Lautaro con 8 Caupolicán la tiene Aravena ahí está Aravena se quiere perfilar Aravena quiere pasar no puede ante la marca ahí la tiene Riffo Riffo buscando en velocidad por el sector izquierdo a Pancho Muñoz que llega muy bien al cruce de Aravena ahí está Aravena se escapa la pelota y hay lateral que favorece a el cuadro de Lautaro 4 a 1 el marcador 30 se cumplen de este segundo tiempo todavía queda queda partido bueno Lautaro está con 8 también para la lesión de Olivos sí están 8 contra 8 Lautaro por la lesión de Olivos que no sabemos si va a regresar a los terrenos de juego y Caupolicán por la expulsión de Carlos Chaco el lunes estaremos nuevamente con fútbol Liga de la Amistad Liga de la Amistad aquí a partir de las 20 horas no sabemos qué partido todavía Aston Birra Aston Birra con sí vamos a confirmarlo rápidamente tú no sabes no ya 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 no han tenido la suerte han tenido la suerte yo le digo al tiro el día lunes Aston Birra con Locura Ávila a las 20 horas y el martes los Reds con los Chandoca ya a las 20 horas también 20 horas también o sea tenemos dos días a la semana sí lunes y martes en estas últimas dos fechas lunes y martes ah claro son las dos fechas ya después de esto comienzan los play-offs exactamente ah ya ya juega el cuadro de Gopolicán viene Vázquez viene Vázquez viene Vázquez hacia atrás tocando ahora con el Rayo Becerra abre todo por el sector izquierdo con Riffo viene Riffo Riffo con la pelota con Vázquez ahí está de primera viene Riffo Riffo muy largo el pase se va nomás saque de fondo que favorece al cuadro de Lautaro claro Riffo levanta los brazos que no hay con quién tocar no tienes claro tienes tres tres jugadores menos las posiciones se perdieron todas entonces no tienes con quién tocar si no haces la individual buen detalle ese si no haces la individual tienes que mirar y ver para dónde toca sí mirar nomás claro ya juega el cuadro de Lautaro con León León jugando con Aravena viene por derecha Aravena cruza la mitad del campo de juego ahora recién León León levanta la cabeza el pase va para Ramírez ahí la tiene Ramírez Lautaro quiere avanzar atento a la defensa del cuadro de Caupolicán Vázquez que ha corrido todo el partido Matías Guzmán viene Matías Guzmán solo Matías Guzmán con Becerra que va picando el espacio para él va la pelota Guzmán va por dentro va Becerra va Becerra se quiere meter adentro del área va Becerra 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 se los quiere pasar a todos Becerra pero están todos de Lautaro atrás sale jugando Ramírez ahora con Bluas Bluas con espacio cuidado que Bluas con espacio es peligroso Bluas ahí está Bluas centraliza buscando a León ahí está León con la pelota el pase largo a las espaldas buscando aquí a Ramírez ahí tiene Ramírez ahí está Ramírez Ramírez el remate atento estaba Salazar para quedarse con la pelota pelota al piso juega el cuadro de Caupolicán en la última línea se mantiene el 4 a 1 al marcador 33 minutos de este segundo tiempo pasaba Bluas por la espalda de Ramírez nunca lo vio y decidió pegar la arcuadera la posibilidad para que abriera el balón Bluas pasó rápidamente por su espalda era buena la jugada Laboratorio Clínico Biomolecular y Centro Médico Cauquenes el único acreditado por el IPS en la provincia y con amplia gama de profesionales y ahora con servicio de endoscopía y colonoscopía Laboratorio Clínico y Centro Médico Cauquenes Claudina Urrutia 241 ¿cuánto falta para que termine este partido Raúl Maulé? 11 minutos para que termine este partido después los descuentos por supuesto el tiempo de reglamento 11 minutos de juego todavía para que este partido finalice y después la ceremonia de premiación que me imagino la harán corta si es que no expulsen algún dirigente el caballero que va a pasar la copa menos más que no expulsaran el dueño de la pelota oye mira como se frena la pelota en el en el campo de juego uy nada dijo el árbitro del partido juega nomás Ramírez Ramírez con Bluas ahí está Bluas Bluas se activa Bluas se activa Bluas viene Bluas viene Bluas viene Bluas le alcanza a pinchar la pelota y ahora viene Aravena juega Aravena para el cuadro de Lautaro pero estaba en posición de adelanto Bluas eso indicó el árbitro del partido pelota al piso va a jugar el cuadro de Policán de Cauquienes que está con 8 y con 9 está Lautaro hay que estar atento porque en cualquier momento se viene el otro expulsado esta transmisión es otro gol de Super Deportes de Radio Dinastía y Telecauquienes un equipo con experiencia cercanía y positivo bueno y Liguas lo ingresó ya ¿cierto? sí ¿Oligos? no ya lo ingresó pero si hubo cambio ah hubo cambio ya ya fueron empezados entonces ya juega Bluas se equivoca Bluas en la entrega la gana Vázquez atrás con Becerra otra con William Vázquez ahí viene William Vázquez viene la contra de Cauplicán cuidado hay peligro viene Cauplicán viene Vázquez 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 va por dentro va por dentro va por fuera Vázquez la pelota al portero que estaba atento al primer palo Vélez la pelota que se va al tiro de esquina que favorece a Cauplicán de Cauquienes pero ¿quién va a ir a cabecear? dos Vázquez Vázquez con cada abrazo hizo una tremenda jugada ahí pero destacar lo que nos decían al inicio de las emisiones que el alquero Vélez tiene 17 años 17 años y ha hecho lo suyo tremendo proyecto y ha hecho lo suyo ha hecho lo suyo ha atajado muchísimo ha atajado muchísimo muchísimo bien ahí hay cosas que destacar cosas positivas destacamos a Vélez ahí buen alquero tiro de esquina que favorece al toque la tiene Vázquez allá está Vázquez la tocó cortito Matías Humán para Vázquez Vázquez ahora buscando a Matías Humán se le escapa la pelota ahí saque de fondo que favorece al cuadro de Lautaro 36 se cumplen ya de este segundo tiempo 4 a 1 el marcador limpieza facial a domicilio limpieza profunda con vaporizador y extracción de imperfecciones masaje facial con aromaterapia llame al más 56 9 87 21 30 55 ya juega Jordán ahí está Jordi hacia atrás jugando con Salgado Salgado abriendo por derecho con Aravena viene Aravena levanta la cabeza Aravena con León León centraliza con Bluas Bluas es mejor frente al arco Bluas está muy atrás jugó muy atrás de este partido bueno que las condiciones del encuentro también condicionaron mucho la posición de los jugadores a Winambaski que tuvo que bajar rápido a ocupar otras posiciones Becerra que va al piso a ganar esa pelota ahora se va al lateral nomás que favorece al cuadro de Lautaro 36 con 30 4 para Caupolicán 1 para el club deportivo Lautaro el deporte es vida y salud vive el deporte junto a Radio Dinastía y Telecauquenes ya juega al cuadro de Lautaro que grande se les tiene que hacer la cancha a los jugadores con la ausencia de los que se nota cuando es un jugador se nota pero poco pero ya cuando ya tiene 2 o 3 pulsados no ya es mucha cosa viene Vázquez ahora completa dominada Vázquez Vázquez va a encarar viene Vázquez viene Vázquez viene Vázquez hay muchos jugadores viene Vázquez ahí está Vázquez se las ingenia frena Vázquez era lo lógico tenía que frenar iba solo contra el mundo y siga recuperando la defensa de Lautaro viene ahora Vázquez ahí está el rayo Becerra por derecha va Becerra se quiere meter al área Becerra Becerra al centro al remate y el portero que le envía el tiro de esquina que favorece a Caupolicán de Gauquenes en un partido que ya están cansados ambos equipos yo creo que están por cumplir el tiempo levantario imagínate Raúl a Sergio que un equipo con 7 jugadores se convierte en un equipo de futbolito que se puede jugar en otra cancha más chica entonces ya ya se te hace hay movimiento hay movimiento en el tablón electrónico si dice a ver tenemos Carlos Contanzo dice amigos gracias por transmitir el partido un abrazo al panel y a mi ciudad de Cauquenes y a la población Fernández dice Kevin Rodríguez bueno el entrenamiento del caupo dice bueno puede ser saludos a los red a los red que el martes jugamos de Eduardo Enrique Rojas Crisóstomo y vamos a estar con la transmisión de los red si vamos Solari de Belcacé Muñoz dice ya algunos de los comentarios el autor de los goles Iván Muñoz ahí está entonces jugador que tiene Capricana si muy buen jugador también joven 18 años Muñoz Vázquez Carlos Llano muy jóvenes también Brian Torres si jugadores bien jóvenes que tiene Capuligán Becerra bueno tiene 25 años Becerra Mejías tiene 25 años Matías Juzmán tiene ya un poco más 27 Esteban Vázquez tiene 24 años Matías Juzmán 24 años Francisco Muñoz también 24 años Tomás Juzmán 24 años jugadores bien jóvenes igual también el cuadro de Lautaro también tiene jugadores bien jóvenes por eso hay una una generación de jugadores muy bueno y también en la serie de 17 años también una generación muy buena ya Marco Retamal las generaciones juveniles con los trabajos que se hicieron en cadete independiente y también los otros equipos con sus escuelas de fútbol hay una generación sub 17 muy muy buena en Cauquina así que hay hay un futuro en el fútbol Cauquina y hay otra roja Marco Retamal ay para qué no Jordi Jordi Ordán Jordi expulsado sí ya no yo creo con esto ya falta uno uno en cada uno este 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 último minuto este último minuto ya no deberían jugarse ya ya queda ahí expulsado Jordán 8 contra 8 yo dije 7 contra 7 faltan 2 todavía qué qué le habrá pasado algo le dijo sí algo le voy a haber dicho no es terrible no le puede hablar dentro de los juegos parece es difícil que tú hagas reclamos airados generalmente va el reclamo acompañado de un garabato entonces el árbitro no te aguanta lo vuelvo a repetir si bien es cierto el criterio el criterio es para ambos equipos qué pasó a quién expulsó expulsó a Gabriel Aravena no es Jordi no fue el jugador recién ingresado sí Aravena sí rectificamos entonces sí Gabriel Aravena como Jordán fue quien fue caral yo pensé que había sido él expulsado y parece que él también pensó que era él pero después parece que se da cuenta que no y y se da cuenta que no no era él expulsado entonces bueno 8 contra 8 entonces todavía faltan 2 1 en cada equipo y cuántos minutos nos quedan y jugamos los últimos minutos de baby fútbol 41 se cumple en este segundo tiempo Marco Retamar ahora sí pueden girar la cancha y jugar con los arcos laterales no yo creo que a esta altura ser un futbolito un baby no estaría malo una pinchanga una pinchanga cuántos minutos quedan Ramón quedan 4 minutos de juego sí yo creo que para qué vamos a decirlo al minuto si ya no estarían de más yo creo que las estupendas entrevistas van a estar estupendas no va a haber ninguna entrevista no a riesgo de que me expulsen no bueno un resultado que es digamos bien abultado complican 4 la Ustara 1 partido que ya está por finalizar está definido está definido ya se queda con esta ahí está termina lo terminó antes yo creo que sí 42 minutos yo creo que lo terminó antes por lo mismo para estar ya ya era ya era correr ya 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 termina el partido entonces señores acá en el complejo del Barra Estación 4 a 1 el marcador lo ganó Caupolicán con goles del Rayo Becerra de Willy Vázquez y también del jugador Iván Muñoz el descuento Jeremy Bluas para el cuadro de Lautaro 3 expulsados para cada lado es campeón de la copa aniversario de Cauquienes el cuadro de Caupolicán de Cauquienes entonces la transmisión a través de Telecauquienes este es el equipo ganador de Super Deportes con el sonido único de Radio Dinastía y la imagen HD de Telecauquienes en vivo y en directo comentarios de Marco Rotamal yo creo que ya a esta altura lo sé el Autano debería ya tomar sus jugadores los dirigentes ya tarde de evitar algún roce porque todavía por ahí veo un poco caliente el jugador todavía tienen que esperar la premiación y veo también un poco valiente con el mensaje ojalá que no vaya a suceder nada ahí a la salida porque están todos los jugadores ahí todavía están todos ahí ubicados donde está la entrada del terreno del juego ojalá que no vaya a suceder ahí va un jugador de de Autano sí pero dale la mano a la lecho sí ya un jugador que fue expulsado ¿no? sí el jugador el último expulsado que tuvo que tuvo Lautaro ya bueno esperábamos más yo tengo que decirlo ser sincero yo esperaba algo más esperaba un partido más estuvo más emocional los primeros minutos estuvieron muy buenos me gustaba me gustaba me gustaba el ritmo me gustaba me gustaba cómo cómo se jugaba cómo 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 se tocaba el balón porque lo he dicho y lo vuelvo a decir ambos elencos tienen muy buenos jugadores de muy buen pie y iba a ser un espectáculo muy bueno pero ya desde el primer expulsado ya todo se desvirtuó ya desde ahí ya fue otro partido y ya no fue lo mismo bueno pero esto sirve lo decía esto sirve para que también aquellas personas que están a cargo del cuerpo técnico de la de los que vienen de la selección también procuren trabajar este este lado el lado digamos el lado de la mente el lado de la cabeza de los jugadores ya porque no sacan nada con tener un muy buen pie no sacan nada con ser muy bueno tener muy buena técnica pero si tu cabeza no funciona bien y y te arrebatas te deja el escobo bueno felicitar al Club Deportivo Lautaro por el 4-1 felicitar también a Lautaro que logró llegar a esta instancia felicitar al tercer y cuarto lugar ahí a Colo-Colo a Independiente Cauquenes y esperar ahora lo que viene en el trabajo de la selección yo creo que el amigo Trini Triluna tiene una una gran pega tiene un gran trabajo de escoger bien y de empezar a trabajar luego con con los luego con los que va a ser elegido para la selección ya tiene si tiene buen material tiene materia prima para poder hacer para poder formar un buen plantel de selección de Cauquenes y nosotros comenzamos ya a levantar el puesto de transmisiones agradecemos la tremenda sintonía que nos han entregado una vez más a través de Radio Dinastía a través de las pantallas de Telecauquenes y de Facebook Live con cerca de 200 si en vivo simultáneo simultáneo y también a través de Radio Dinastía y también en los canales HD por todo el país por todo el país a través de Mundo Pacífico y Mundo Go y cable operadoras independientes lunes 20 horas martes 20 horas dos últimas fechas de la Liga de la Amistad como siempre el equipo positivo de Super Deportes así es un saludo para las damas que estaban ahí viendo la transmisión y nos estaban haciendo señas saludos para ella también bien pues nos vamos nos vamos Kevin Andagura en la cámara Eduardo Aravena en los estudios de Radio Dinastía comentarios de Marco Rotamal adiós mi amiguito si el lunes recuerden que estamos en Telecauquenes y Dinastía hasta en Birra con Locura Hávila Locura Hávila 20 horas bendiciones empezamos antes como 10 minutos 19.30 horas aproximadamente muchísimas gracias que tengan un buen domingo bendiciones para ustedes sobre la ropa felicidades amigos adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!